Aquí comienza la pelota malagueña, un programa de Sport Direct Radio, con Roby Zorrilla. Comienza la pelota malagueña. Sport Direct Radio, otra forma de hacer deporte. Saludos, ¿qué tal? Muy buenas noches, peloteros. Comienza el partido en la pelota malagueña. Ya estamos aquí. Hola, muy buenas. En directo, como siempre, en Sport Direct Radio, otra forma de hacer deporte. 89.1 FM. Se me acaba de ir un poco la imagen, así que eso es por la iluminación. Ahí estamos, ahora sí. Muy buenas a todos, como siempre. Pues nada, lo dicho, otro lunes más, ya de vuelta. Y no voy a entretenerme hoy mucho porque tenemos mucho de lo que hablar y tenemos aquí invitados de categoría y tal. Así que, oye, pues me vais a perdonar, pero voy a presentar ya directamente. Bueno, los invitados primero, ¿vale? Así que lo primero que voy a hacer es presentar a un invitado que ya es un top siempre de las redes sociales y es un malaguista como ninguno. Tenemos aquí a asesor MCF, asesor Málaga. ¿Qué tal? Muy buenas. Hola, buenas noches, Roby. ¿Qué tal? Bienvenido otra vez, segundo programa aquí con nosotros. Sí, aquí estamos. Ya vamos a hablar un poquito, ¿no? Del Málaga. Ya hacía tiempo que no me he pasado por aquí. Si recuerdo la última vez que me pasé, ¿cómo a cambiar discurso desde la última vez que estuve aquí? Madre mía. Sí. Tremendo. De hecho, de eso vamos a hablar ahora en nada. Voy a seguir presentando aquí. Voy a presentar a Pablo Camacho. ¿Qué tal, Pablo? Muy buenas. Hola, muy buenas. Uy, uy. ¡Al gallo! Que me voy a ahogar, chiquillo. Tranquila. Muy buenas noches a todos. ¿Qué tal estáis? Bienvenido otra vez aquí a Pablo, que por cierto, bueno, lo digo ya. Hay que agradecerle también que nos está echando mucho una mano. Y hoy con la sección del Unicaja vais a alucinar porque la ha hecho él. Así que ahí es nada. Después, después te vas a lucir. Voy a saludar a Jorge. ¿Qué tal, Jorge? Muy buenas. El mute. La de siempre. Ahora sí me escucha bien, ¿no? Sí, sí, sí. Pues muy buenas noches a todos los que nos ven, nos escuchan y una semanita más hablando del deporte managueño. A ver cositas que vamos encontrando y opinando. A ver qué opinan todos y lo que nos dicen. Efectivamente. Bueno, comento. Francis, rumba amor al final. Pobre rumba se nos ha caído por problemas técnicos. Y se supone que está de camino también un viejo compañero de aquí de la casa que me ayudó a crear este programa en su día, que es Carlos Hernández. Así que a ver si consigue encontrar el camino aquí a nuestro estudio de grabación. Por último, bueno, un servidor, ya lo saben, Roberto Zorrilla aquí con la inestimable ayuda, como siempre, de esta casa, de Sport Dieres Radio. Otra forma de hacer deporte. 89.1 FM. Y nuestras redes sociales, ya lo saben, porque nos están escuchando por la FM, pero estamos también en las redes sociales de Sport Dieres Radio en directo. Y también estamos en directo en nuestras propias redes sociales, arroba pelotamalagueña, en la pelota malagueña de Facebook, en YouTube. Estamos por todos lados. Pero bueno, ya vamos a dejar de hablar de nosotros porque hoy, por cierto, Jorge, tenemos una entrevista espectacular. Pues sí, vamos a tener aquí, bueno, un poquito más adelante, a la capitana de Maracruz de fútbol femenino. Equipo que esta temporada ha hecho un auténtico temporadón, nunca mejor dicho, con el liderato en el bolsillo, con el ascenso en el bolsillo. Y vamos a tener a la capitana Ruth Acedo. Ahí es nada. Pero bueno, antes de nada, como siempre, ya lo saben nuestros veteranos, vamos a hacer los titulares. Empezamos con el fútbol, empezamos con la Liga Smartman, Jorge. El Málaga de fútbol y la Ponferradina empatan 1-1 con el VAR como protagonista. En la segunda Real Federación Española de Fútbol, el Vélez empató a nada contra el Jerez, 0-0. Y el Antequera compitió contra el líder Córdoba, pero cayó 0-1 en el descuento. En la tercera Real Federación Española, resume muy rápido, empate del líder del Juventud Torremolino frente al Club Deportivo Alaurino, goleada del Atlético Malagueño, hablaremos un poquito de eso. Y victoria del Marbella, que se acerca al liderato, también manita de la U de Torre del Mar al Interchin Melilla. Jorge, fútbol femenino. Nueva victoria del Maracruz de fútbol femenino ante la Rambla a domicilio por 1-3. Y es que no dejan de pisar el acelerador. Efectivamente, baloncesto, Pablo. En Liga Andesa, el Gran Canaria da un baño de realidad al Unicaja. Dura derrota por 76-59. En Champions League, en cambio, asalta al liderato en tierras romanas. El Unicaja gana 70-86. En el balonmano tenemos las chicas del Málaga Costa, que vencieron al San Quirce 30-21. El Ibero Quina Antequera, que cayó dignamente contra el Gran Oyers 31-29. Y el Trost Málaga, que cayó derrotado en Guadalajara 28-26 en su primer partido de la fase de ascenso. En el Futsal, el Unicaja Antequera tuvo una gran reacción para igualar 4-4 contra el Mengíbar tras la resaca Copera. Jorge Atlético Torcal, que bueno, que no jugó por caso COVID, pero ¿qué pasó con el Málaga Club de Fútbol Futsal? Sí, y el Málaga Club de Fútbol, Club de Futsal, que logró una victoria importantísima al segundo clasificado en casa ante el Sporting de Almería por 5-4, que le hace reforzar el liderato. Efectivamente, como siempre, ese gran liderato de esos chicos de Ettore. Pero bueno, vamos ya con el Málaga, ¿no? Vamos a empezar con esta musiquita que tanto me gusta. El himno solo cuando gane, es cierto. Como siempre, la mejor ciudad del mundo, Málaga. Jorge, ¿qué pasó con el Málaga? Resumen rapidito. Pues sí, en resumen rápido, el Málaga Club de Fútbol, que afrontaba un partido ante el siempre difícil Ponferradina. Equipo que, recordemos, desde que inició la liga no ha dejado de caer de la zona de play-off. Y el Málaga, que o bien adormecido por algunas circunstancias, que aún no nos explicamos, salió totalmente dominado a merced del equipo rival. Incluso la Ponferradina, el equipo de Bierzo, estuvo con un 75% de posición sobre el esférico. Y a partir, y precisamente de esa lesión que tuvo Juande, que le sustituyó a Trescaro, a partir de ahí, el equipo empezó a notar mejores sensaciones, a ir hacia arriba, a hacer mayor presión, a tener una mayor presencia en el juego. Y llegó al descanso con ese empate a cero. Y en la segunda mitad, sí comentaremos, el equipo sí fue ya más hacia arriba. La Ponferradina estuvo más resguardado. Hubo un posible penalti, que ya luego comentaremos. Y el equipo, incluso en los últimos minutos finales y apoyado por esa auténtica afición que hay en la Rosareda, estuvo melodeando. El área rival incluso pudo poder anotar algún gol. Finalmente no llegó a encajar, a lo que es, a meter ese gol y se llegó al empate a cero final. Un punto que puede ser positivo, que se mantiene la distancia con la zona de descenso. Y afrontamos la próxima jornada sin encajar un gol. Y además, acumulando el tercer partido sin encajar derrota. Efectivamente. Antes de empezar con el debate, voy a presentar ya al último compañero que nos queda por aquí. Que es, yo lo había dicho antes, Carlos Hernández. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas. Hola, buenas. ¿Qué tal a todos? Bienvenido a tu programa. Estoy aquí de vuelta. Ahí, ahí. Así me gusta. Ten cuidado que te ato la silla, como a todo el mundo. Robi, escucho súper flojo, ¿eh? Pues no somos nosotros, ¿eh? Eso eres tú. Vaya por Dios. Pues ya está. Así que nada, arregla un poco ahí los altavoces, hombre. Pero bueno, exactamente, dale voz ahí, que se nos escuche bien fuerte. Bueno, el caso... No sé qué será, pero bueno, ahora lo miro. Sí, no, te los quites y ya está, que se nos escuche en toda la casa, sin problema. Bueno, lo dicho, ahí está el resumen de Jorge. Jorge, si te parece, para no entretenernos mucho, ponemos el audio de Febas. Empezamos con los debates y empezamos a escuchar aquí, que quiero escuchar a Asesor, quiero escuchar a Carlos y a Pablo, ¿no? Sí, ese audio de Febas que habla en el postpartido, en zona mixta, lo que supone este punto para el equipo blanqueazul. Vale, pues escuchamos a Alex Febas. Sí, al final es un punto, sí que es verdad. La sensación que me voy es de fastidio, ¿no? Sinceramente, porque creo que merecimos más. Menos los primeros 20 minutos, creo que el equipo fue muy superior a la Ponce Radina, a un equipo que está muy bien clasificado y creo que estamos creciendo mucho a nivel de juego en estos tres últimos partidos y creo que es la línea a seguir, pero ya te digo, al final se te escapan puntos. Estos de la Ponce creo que merecimos más. El día del Cartagena te empatan en el 90, son cuatro puntos que nos hubiesen venido muy bien y que creo que el equipo está creciendo y por eso me voy fastidio, porque el equipo creo que merece más. Bueno, precisamente hablaba Alex Febas de eso, de unos puntos que se escaparon y ya con eso vamos a empezar con el primer debate y así voy a escuchar primero a Asesor MCF. Voy a poner aquí el primer debate y unos puntos que se escaparon, tal vez, entre otras cosas, por el debate que aparece aquí abajo en las pantallas, por un posible penalti a Brandon Thomas, que bueno, no sé qué pasó, yo no voy a definirlo, así que quiero escuchar primero a Asesor y saber lo primero, si él considera que fue penalti y bueno, en caso afirmativo, ¿por qué no se pita habiendo un bar? Bueno, en directo yo no lo pude ver porque desde mi punto de vista, vosotros sabéis que yo me ubico en fondo sur, entonces digamos que me pilla en perpendicular la jugada, es imposible que la vea, pero cuando veo que la gente protesta y demás y cuando llego a casa veo que para mí es penalti, claro, para mí llega a Brandon en ventaja, se da cuenta el defensa de Ponferradina que le gana la posición y la garra del brazo, le desequilibra y para mí es penalti, claro, evidentemente el bar, para mí una jugada clara y manifiesta que es uno de estos principios que siempre escuchamos del bar, que entra en ese tipo de jugadas, entonces para mí es jugada clara, a lo mejor el árbitro en directo, pues sí que es verdad que la jugada es muy rápida y puede que a lo mejor no la vea bien, pero el bar tiene que entrar en este tipo de situaciones, vamos. Vale, por cierto, nuestros oyentes ya lo saben, pueden comentar porque aquí aparece, por ejemplo, no sé, está por aquí Alonso diciendo buenas bellos, no lo dirá por mí precisamente, decía que quería ver a Carleto, que si no nos molaba el programa, pues mira, aquí tiene a Carleto, lo tienes en directo para ti, solamente se le ve ahora mismo a Carleto. Con todo su cara. Ahí, con todo su carleto, digo, con su careto. Y decía Carlos Guapetón, y decía aquí Jesús Gómez, buenas tardes, chale, decirle a los jugadores que menos fiesta, menos algo y más currar día a día. El algo no lo vamos a decir porque, hombre, no es horario, pero bueno, el caso. Carlos, tú que estabas cerca mía, porque además yo veo también a Carlos en la grada y tal, ¿tú piensas que fue penalti? Sí, bueno, por supuesto, fue un penalti clamoroso. A mí lo que más me fastidia no es que sea penalti ni lo pite ni no, lo que más me fastidia es que los jugadores del Málaga no protestaron vehementemente, de forma vehemente al árbitro y en una jugada así, ya hemos visto muchos partidos de fútbol, que los jugadores van a comerse al árbitro hasta que no miren el balón o paran. Pero es que ahí el Málaga es que somos tontos hasta para eso, hasta para no protestar un penalti que es clarísimo. Entonces, ya independientemente de que consulten el balón o no, que es una burrada, que no, ni siquiera pitasen penalti, que muy bien que el árbitro fue una jugada rápida y tal, pero el VAR está para eso. Entonces, a mí me fastidia que no pitasen el penalti, sobre todo que los jugadores del Málaga pequen de inocente, porque es que hacen menos daño con el blanco a cualquier equipo de fútbol. Y si encima con la sequía goleadora que hay no te pitan un penalti, pues supone el 1-0. Y ya el Málaga de por sí estaba dándole caña, estaba empezando a darle caña a la Pumferradina, pues me parece a mí clamoroso que no, que ni siquiera proteste. Y es que yo los veo muy inocentes, un equipo muy inocente de fútbol. Yo nunca he visto un equipo como el Málaga así, de tonto y de inocente. Ha venido fuerte, Carlos, ha venido fuerte. Obviamente, vaya, es que esto es fútbol. Esto no es jugar a las canicas ni irte a tomar pipa al parque, ¿sabes? Esto es un partido de fútbol profesional. Entonces, pues, a mí me choca mucho que el equipo sea así, que no tenga sangre ni para eso. Pablo, ¿qué opinas? Pues sí, pues qué más decir. Yo creo que estaremos todos de acuerdo en que el penalti, como ya han comentado ellos dos, es clarísimo. O sea, agarran a Brandon, lo desestabilizan, le impiden seguir corriendo. Lo traban absolutamente, para mí es penalti, claro. Y es lo que estamos comentando, que cómo es posible, que está perfecto que el árbitro sea una jugada rápida y el árbitro en directo, pues, no considere que sea penalti, sino a lo mejor un choque fortuito, los dos van a la carrera. Pero que desde el VAR no avisen al árbitro o que el árbitro considere o desestime los avisos que le dan desde el VAR, a mí ya eso me parece un poco grave. Porque, si no, ¿para qué está el VAR? Si desde el VAR se equivocan o el VAR le avisa al árbitro y el árbitro igualmente dice que no va a verlo, entonces, ¿en qué quedamos? ¿Qué hacemos? Pues, a mí me parece que el nivel de arbitraje español es malísimo. O sea, sinceramente, es muy malo. Aparte de que el árbitro pueda fallar, que en el VAR no te piten eso, que no diga al árbitro, mira, por lo menos va a revisarlo. A mí me parece que ese es un nivel muy malo de arbitraje. Yo no sé qué pensáis vosotros. Pues, eso es malo, sinceramente. Yo voy a poner solamente, voy a poner una nota discordante, aunque yo estoy totalmente de acuerdo en que es penalti. Pero creo recordar, y aquí el problema es que, claro, no tenemos a nadie que sea árbitro, pero creo recordar, y dejadme terminar, por favor, ¿vale? Que al momento que Brandon puede rematar a puerta, y eso es un remate como tal, el árbitro, no sé por qué, según reglamento o lo que sea, aplica ley de la ventaja. Pero, claro, aquí viene la duda. Sí, puede aplicar ley de la ventaja porque ha rematado y ha sido un tiro claro, pero, ¿y si no lo hubieran agarrado? O sea, si no lo hubieran agarrado, igual el remate iba a gol, ¿no? No sé, yo creo que ahí no aplicaría la ley de la ventaja, pero seguramente habrá alguno que dirá, no, es que como pudo rematar, aunque se desequilibró, pero pudo rematar y no le molestaron en la pierna, pues nos pito penalti. Yo creo que sí fue penalti. Es así de claro. Pero, bueno, era por poner un poco de nota discordante, pero vaya que no, que para mí fue penalti. Por daros un par de datos adicionales a lo que estamos tratando en el debate, primero, lo comentó y lo confirmó en zona mixta Brandon, el árbitro a tiempo real de 100 vivos, le comenta a Brandon que considera que no es agarrón suficiente. Es decir, cuando ocurre la jugada, eso es lo que estima. O sea, dejémonos de ley de la ventaja o de duda de que remate, el tema es tal cual. El árbitro considera que no es un agarrón con las fuerzas suficientes para pitar una pena máxima. Y segundo, no quiero pensar más, el árbitro entiendo que no está con mentalidad para ello, pero ya el año, la jornada pasada, disculpad, ya parece que es que se nos hizo un favorcito en forma de penalti y no sé si es que entran compensaciones posibles o no. Yo no quiero pensar más, pero... Jorge, para una vez que le hacen un favor. Eso iba a decir. Para una vez. Para una vez. Pero, bueno, perdona que interrumpa, la jornada pasada se nos lleva diciendo toda la temporada que el VAR, en cuanto hay un contacto dentro del área, el árbitro de campo pita penalti por protocolo, el VAR no entra porque si esa jugada está juzgada ya por el árbitro de campo, entonces el VAR no entra porque hay contacto. En el campo de la Morevilla, ahí en Lezama, en la ciudad deportiva del Atleti, hay contacto sobre Brandon por detrás, sea suficiente o no sea suficiente esa jugada ya está juzgada y aún así el VAR entra saltándose el protocolo y llama al colegiado que va y lo ve y dice no, 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 es que para mí es penalti y lo pita. Es decir, que la semana pasada favorcito lo justo. Es decir, que el VAR llama al árbitro, oye, ven y lo ves y el árbitro dice que es que es penalti, ¿para qué me llama? Y pitó el penalti, es decir, tú lo has dicho, asesor, el protocolo, que no sabes ni qué protocolo ejercer, en qué partido, en qué momento, en qué jornada, porque no hay protocolo. Se inventan el protocolo según va viendo. Eso es lo que a mí directamente me chirría mucho. Claro, yo por eso, por eso he dicho yo que sí, que hay un, supuestamente, hay un reglamento que dice no sé qué, pero es que, ¿qué reglamento es más claro que el de la interpretación, tío? O sea, yo estoy en el VAR y yo le diría al árbitro, oye, mira esto, porque sí, Brandon ha rematado, pero es que mira el agarrón que le han hecho. De hecho, mira, voy a leer unos cuantos comentarios, ¿vale?, de gente que está opinando. Empieza Alonso diciendo que para mí es penalti claro, es más, le impide el hecho de tirar a puerta, el por qué no interviene el VAR, no sé el por qué, es que es el caso, que al menos lo viera, que viera hasta qué punto puede influir y ya después, oye, pues si quiere seguir siendo cabezo decir que no es penalti, pues vale, pero échale un vistacillo. Viajero Mochilero dice, buenas tardes pelotero, muy buenas viajero mochilero, como siempre, muchas gracias por pasarte. Jesús Gómez también, bueno, saluda buenas tardes viajero y buenas tardes a ti también, que, ah, vale, si antes lo había dicho, si antes había saludado, que también dice que, ¿por qué no se le pregunta a Manolo Gaspar por qué salen tanto de fiesta los jugadores y qué sanciones supone que después no se rinden en el campo de fútbol? Bueno, de eso también se puede hablar, pero hoy seguramente nos vamos a hablar porque tenemos mucho que comentar en el programa, pero bueno. Por último, Viajero Mochilero dice, pero hombre, claramente el agarrón perjudica e impide rematar con mayor facilidad, es lo que yo decía, aunque sea el reglamento, lo que sea, ya de por si Brandon está limitado para que encima lo aplaquen antes de rematar, penalti de libro. No, si yo lo que digo, según reglamento, puede basarse en eso, pero para mí también es penalti. Esto le pasa a un equipo grande y tenemos 18 horas de repetición de televisión, de que se le roban, de que se le roban, de que se le quita. de árbitro. Mira, vamos a pitar esto, esto es así, esto es así, esto es así, pone una regla, sea penalti voluntario o voluntario. Es que va a rematar y le agarra de la camiseta, está destinado y le desestabiliza. Yo lo que no entiendo es que si entra el VAR porque si pasa esto o si no pasa esto o si entra el VAR o si entra el VAR o si entra el VAR o cuántas cosas. ¿Tú te crees que un partido de alta tensión el árbitro se va a poner a pensar pues si va a entrar el VAR es por esto, si ha pasado esto? No, o pitas o no pitas, pero no empieces a jugar con la tontería del VAR porque se usa cuando se quiera. Está claro que el VAR se nos ha metido. De las manos involuntarias, de las manos voluntarias, mira, la próxima vez ten más cuidado y no saca la mano. Es que tendrían que definir pero es que esto no es interpretativo, es que es un agarrón claro. Si es que va a rematar y lo evita el defensa. y es que tendrían que aparte de definir unos criterios para pitar según qué o según no, yo todos los meses deberían decir mira, esta jugada fue un error y esta jugada lo hicimos bien. Pero no blanquear también los errores de los árbitros. Igual que se señala muchas veces los errores de los jugadores y se sanciona muchas veces a jugadores y a jugadores por quejarse evidentemente también que haga un poco de cura de humildad y que ellos digan mira, pues esta jugada está mal arbitrada y esta jugada está bien arbitrada. Y ya está. Es que se juega mucho con la palabra interpretación. Es decir, ellos siempre en el momento que hay la más mínima duda y demás en una vía de escape nunca es un win-win de manual. Siempre se tira de la palabra interpretación. No es que yo interpreto que no es suficiente. Oiga, mire usted que es clarísimo pero usted no lo sabe yo interpreto que no es suficiente y entonces pues nunca hay al final un consenso. Ahí podemos ver con las manos ya eso es para hacer debates de hora y hora una mano que está levantada la otra que está en el cuerpo penaltis que dan en la yema del dedo y rozan mínimamente y se ponen como penaltis. Es decir, es un despropósito y en general se están cargando el fútbol pero con este tipo de situaciones lo que hace es que pierda credibilidad al bar al final porque no se puede bueno para cerrar el tema voy a leer un comentario más y pasamos al siguiente debate para ir avanzándolo es cierto una cosa porque estás leyendo comentario y no me ha dado tiempo de responder que dice Jesús Gómez pero responde sí o no crees que existe alguna sanción al hecho de que los jugadores se vayan de fiesta y tal voy a responder yo solamente y a ver un club serio tendría que tener sanciones para aquellos jugadores que se vayan de fiesta y más si se están jugando algo a mí nunca se me va a olvidar la temporada que descendimos que perdimos 5-0 contra el Valencia y esa misma noche se vio a varios jugadores que no hace falta ni que digan los nombres en la maestra de Granada eso para mí es de todo menos profesional si tú tienes un trabajo en el cual tienes que rendir el máximo a que te vas de fiesta una noche pero bueno una figura pública una imagen pública como son ellos efectivamente así que si fuésemos nosotros nos daba igual somos unos unos dos nombres Jesús para responderte yo soy partidario de sancionar al jugador si existe en el Málaga actualmente o no tiene pinta de que no pero eso ya es un tema de estamento interno delantero todo club debe tener un régimen interno el tema es que si se aplica o no eso ya va en función de nivel interno o que se aplique en un interés que también debería ser lo suyo que no se haga la luz no se aplique no pero bueno que se aplique si se siguen yendo si se siguen repitiendo estos comportamientos no debe ser muy dura la sanción exactamente bueno chicos vamos a seguir avanzando porque vamos a hablar ahora también de una nota positiva que nos dejó el partido primero voy a empezar por la noticia mala que fue la lesión de Juande pero con la lesión de Juande entró al campo un filial que bueno un chaval que hace ya mucho tiempo que estaba llamando al primer equipo como es Andrés Caro tuvo 65 minutos y bueno y realizó un partido para mí bastante sobrio de hecho bueno yo personalmente y voy a empezar yo comentando si me permitís yo lo estuve comentando mucho con mi compañero de grada con Lucas Jorge que tú ya lo conoces de que ha estado por aquí también y estaba clara cuál era la consigna que le dieron a Andrés Caro le dijeron cuando recuperes el balón o se la echas a Skass o sea se la echas a Lomban o a Skassi o no te compliques y oye consigna clara y aún así el chaval muy bien muy aseado tuvo un pequeño error que fue solamente la tarjeta amarilla pero impidió un ataque para mí Andrés Caro me gustó bastante no sé qué opina asesor después qué opina Carlos después Pablo Jorge bueno a mí la verdad que el chaval me parece que tuvo una personalidad tremenda con balón se le veía seguro no tuvo apenas errores salió con ya te digo con personalidad conduciendo tuvo enfrente también un perro viejo como aquel que dice que es el Yenri que se la sabe todas también y esto al final es un chaval joven y yo a ser Yenri no lo vi en todo el partido es decir que al final es verdad que la situación que tiene el Málaga que viene vamos de que no tenemos dinero a lo mejor para fichar jugadores hace que vengan estos jugadores de la cantera y esta es la nota positiva que al final la nota negativa es que se va a Juan de lesionado pero entra un chaval de la cantera y sin embargo fíjate lo hace la verdad que de manera notable a mí me gusta muchísimo Andrés Carlos y mucho más que Ismael como central y como lateral Ismael lo veo vamos tampoco se puede jugar por un partido pero Ismael lo veo mucho más verde en muchas ocasiones y a él lo vi bastante sobrio seguro y muy bien pues sí yo creo que es tema de confianza aparte que Andrés es un chaval que lleva mucho tiempo haciendo las cosas bien y claro cuando encadena buenas actuaciones al final tienes un nivel muy alto Carlos pues a mí me parece que al haber visto al chaval ese jugar el sábado tenemos central para rato siendo el primer partido que juega el niño a mí me encantó o sea mucho criterio muchísima calidad en el balón un trato de balón muy bueno decisiones muy acertadas todas incluso 18 años 18 añitos incluso la tarjeta amarilla que le sacaron fue una decisión acertada porque cortaba un contraataque que creo que se quedó Lombán descolgado no sé quién se quedó pero que lo hizo muy bien a mí me parece un chaval que empezó así un poco tal y acabó el partido que da gusto y el Málaga ahora mismo está donde está por niños como él porque han salvado el culo en Málaga en muchos partidos lleva ya varias temporadas sacando al Málaga de las castañas del juego entonces yo le daba más responsabilidad un poquito más en el próximo partido al chico y lo sacaba de titular bueno va a tener que jugar de titular porque si está jugando es lesionado pero que me gusta muchísimo me gustó muy comprometido con el equipo y no sé parecía que llevaba toda la temporada jugando o sea que a mí me encantó me encantó y posicionalmente estupendo también siempre en su sitio no se movía ni hacía tonterías ni cosas propias de niños que bueno tú sabes se ponen nerviosos que pegan balonazos incluso algunos algunos balones que he hecho arriba los echaba con con más o menos suerte pero con idea de saber a qué tenía que jugar sí Pablo pues sí yo creo que Andrés Caro es una prueba más de que la cantera del Málaga es una de las mejores de España porque es que llega este chaval de jugar la quinta categoría del fútbol español si no me equivoco a la segunda división totalmente inexperto y vimos un partido tampoco vamos a descubrir aquí al nuevo Beckenbauer pero vimos un partido bastante correcto bastante completo muy buena salida de balón muy buen posicionamiento quiero decir no sé en ningún momento se notó esa esa ausencia de Juande y para mí eso es mérito totalmente de 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 a mí en primer lugar y un dato significativo me preocupa muchísimo las lesiones de los centrales Piberi y Juande seguro demostró una vez más que Manolo Gaspar no ha estado nada fino en no reforzar esta posición y segundo lugar la entrada de Andrés Caro no era ni mucho menos fácil el Málaga estaba jugando o estaba siendo dominado entraba en una situación complicada ante todo una ponferradina equipo que jugaba en playoff y a mí Andrés Caro me pareció una absoluta barbaridad jugando estoy de acuerdo con lo que comenta Asesor bien posicionado correcto sin complicaciones a mí lo único que no me ha gustado de Andrés Caro es que haya tenido que entrar en el campo en esta circunstancia parece que se ha tirado que da todos los condicionantes para que Andrés Caro juegue cuando estaba lesionado cuando Andrés Caro quizás debía haber debutado antes y hubo varias jornadas para debutar antes pero bueno por lo menos ha debutado no era como el caso del anterior míster para mí tenemos central y yo creo que no dudéis que la próxima jornada va a ser titular con seguridad absoluta porque además ni Pei ni Juande llegan para las siguientes jornadas seguro bueno Juande seguro y Pei con tema del gemelo no llega y esa es la magnífica noticia y además que si una defensa estamos como en la anterior jornada si la defensa de 5 va bien y podemos jugar y no acoplamos sigamos para adelante si Andrés Caro ha hecho una excepción al partido ¿cómo le vas a quitar? eso es como en aquel delantero que marca un gol ¿tú cómo le vas a quitar? entonces Andrés Caro le tienes que dejar si la próxima jornada antes fue labrada ¿cómo que no le quites el sitio a Pei Benz? ojito también yo creo que por añadir una cosita también yo creo que Andrés Caro tuvo la suerte de debutar en un Málaga que está en construcción desde atrás es decir el Málaga lleva ya dos, tres jornadas en las que se estaba viendo un equipo más sólido un equipo con más compromiso que gana duelos que están las líneas un poquito más juntas entonces en ese contexto en ese contexto es verdad que él entra en el campo y oye está arropado tiene a un Scassi que hace cobertura tiene a un Lombán que hizo un buen partido pues ya te digo en cuanto no somos tan vulnerables atrás pues es verdad que se notó que estaba más cómodo y que es más fácil entrar en un contexto positivo con un equipo que ya está siendo más sólido conforme van pasando la jornada eso fue una cosa que me gustó del Málaga es verdad que después de arriba pues no tenemos mucho pero bueno ya eso será en otro debate que cuando avancemos de hecho hay debate hay debate hoy sobre eso pero si al final de Andrés Caro yo creo que la mayoría opina lo mismo de hecho en los comentarios que vemos por aquí Jesús Gómez dice que para mí no es un error como he dicho que era necesario así es lo que digo es entre comillas digo yo vale voy a matizar la considero entre comillas error porque es cierto que golpea al jugador en vez de a la pelota pero por otro lado corta una jugada importante o sea que por eso digo el error que ocasionó el contragolpe no fue suyo por lo tanto yo desde luego lo paro bien lo paro bien desde luego yo pienso lo paro bien hace lo que tiene que hacer aunque se pueda considerar error digo a nivel estadístico pero porque es una amarilla pero sí son amarillas 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 pálidas esa jugada hay que cortarle y precisamente si no la hubiera cortado y hubiera acabado en gol o en ocasión claro hubiéramos dicho es que es tan joven le ha faltado el hacer la falta le ha faltado esa matriz le ha faltado contundencia hay que interpretar el juego y lo hizo fantástico esa jugada era clarísimo además que lo hizo en zona lejana además que encima estaba más de 30 metros deportivos o sea que fue perfecto Jesús Gómez dice pienso igual que el del fondo negro asesor MCF en las redes sociales que dice Ismael no está para jugar es verdad que Ismael le están adelantando por todos lados de hecho perdón que interrumpa parece ser que precisamente se sustituía en la convocatoria Ismael por por decisión técnica por decisión técnica lo que le pasa a un chico que juega muy atropellado Ismael se tiene que calmar un poco a jugar va siempre a ver no es tema de debate pero simplemente yo voy a comentar muy rápidamente cuando estaba Cifuentes en el Málaga Cifu y le sustituía Ismael cumplía daba un buen nivel pero es cierto que después ya se ha venido abajo la confianza exacto sigo leyendo comentarios dice Alonso Andrés Caro para mí es una joven promesa si tiene la cabeza centrada aquí al futuro ojo cuidado y decía Jesús Gómez sobre el tema de los lesionados no se deja que se recuperen bien una vez que caen no se da tiempo suficiente y fuerza lo que conlleva a nuevas lesiones rápidas y bueno el tema de las lesiones también aquí en el Málaga es otro tema que daría para mucho 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 debate la verdad pero bueno otro tema de lo que hay que hablar y es que el Málaga y tú sabes Jorge me encanta encadenar debate con debate el Málaga lleva ya tres partidos sin perder parece que poco a poco bueno se nota el trabajo táctico del míster parece que hay mejores sensaciones etcétera etcétera como siempre empiezo con Asesorio y con Carlos esta vez voy a empezar al revés porque quiero escuchar primero a Jorge y a Pablo Jorge ¿qué opina? ¿se nota el trabajo táctico del míster? ¿hay mejores sensaciones? yo digo una cosa a mí yo sé que es la zona ofensiva pero a mí que tanto Roby como tú sabes de la jornada 3 o 4 o 5 no recuerdo bien me llevo quejando que defensa defensa a mí me sorprendió muy gratamente las sensaciones que se dieron en defensa del equipo salvo los primeros minutos que incluso Dani Barri tuvo que salvar alguna ocasión manifiesta del equipo visitante a mí me encantó el equipo atrás es que le vi con un chip totalmente cambiado yo creo que ese bloqueo psicológico ese temor quizás por la victoria ante la Morevieta el de Zama hizo que el equipo jugase más concentrado yo le vi con muy buen empaque yo creo que ya se está notando la figura de Nacho González es cierto que arriba hace falta hace falta dinamita es verdad también si analizamos mirad por ejemplo un Sporting de Gijón con Yuka con un pedazo delantero que está dos puntos por debajo de nuestra es que estamos toda la temporada jugando sin delantero lo de Sekú es de Órdago que no vea la rueda de prensa pospartido que dio el míster indicando que que es que Sekú es que no está ni para calentar vamos y yo me parece a mí que poquito va a entrar en terreno de juego de aquí a la finalización de temporada es que Chavarria no está es que está hablando ni poco más es que con apenas delantero estamos intentando con este arrastre puntuar o marcar aún así Yorevi presencia ofensiva tuvo por lo menos empaque el equipo en la segunda parte fue el único que fue a por la victoria no llora por Ferradina Levy que incluso se haga hace un poco atrás oye eso es mérito del míster y eso es mérito del equipo y aún con defensa de cinco fuimos por la victoria de la segunda parte y a mí eso me hace adquirir confianza en el equipo y yo le veo mucho mejores sensaciones y por fin ya se va viendo el trabajo de Nacho González que le ve un equipo mucho más hecho que hace un mes precisamente un mes y medio Pablo Sí, yo estoy de acuerdo con Jorge yo pienso que defensivamente el equipo tiene otra cara que es muchísimo mejor que la que teníamos anteriormente con José Alberto y es muy importante el matiz que ha dado Jorge de que el Málaga aún siendo muy ordenado en defensa e incluso en tramos del partido jugada con defensa de cinco es cierto que le gusta mucho proponer y le gusta mucho salir con la pelota jugada lo que pasa que claro después tenemos el problema de que arriba pues no tenemos jugadores digamos aptos para crear demasiadas oportunidades de gol pero bueno yo veo un equipo más ordenado más digamos sosegado a la hora a la hora de jugar a la hora de defender con las ideas un poquito más claras y bueno yo creo que poquito a poco estamos sacando puntos y gran parte de la responsabilidad de esta buena racha entre comillas del Málaga de estos tres partidos seguidos sin perder para mí es del planteamiento de Nacho ¿no? yo el sábado vi el mejor partido de la edad de Nacho pero vaya de aquí a Lima y como decís vosotros un equipo que tiene más ideas aparte de pegar el pelotazo como se pegaba con José Alberto y que la cogiese pues bienvenido y si no pues a correr detrás del balón yo veo un Málaga muy serio atrás a mí me gustó la defensa de Pico si no hay delanteros que te metan gol porque se Cuyga Sama y Pablo Echavarría no están y encima no son delanteros goleadores encima de que no están no son goleadores cuando están bien entonces quieras que no pues tienes que cambiar las cosas y ¿cómo lo cambias? pues poniendo defensa de cinco echando el candado atrás y esperar a que arriba llegue una y la metas y ya está o te llega un penalti que te piten como no le pitaron a Brandon y un 1-0 pues se vive pero es lo que hay y a mí me encanta Nacho ¿qué quieres que te diga? mientras tenga la partida de acero y no se pierdan los partidos yo voy a seguir defendiéndolo a muerte y es verdad que el Málaga está mejorando mucho el Málaga no está pegando pelotazo ni está jugando que parecía hace un mes y medio que estábamos viendo un partido en el recreo del colegio Gamarra porque eran los niños pegando pelotazo del Málaga volviendo atrás corriendo sin sentido y es verdad que muchos aspectos técnicos y tácticos se han pulido pero a mí lo que no me gusta del Málaga es la presión que le hizo la pompa radina la primera media hora que llegaban tarde y iban a presionar cuatro dejaban parte del campo sin presionar o solo pero bueno que se están viendo cosas alentadoras y a mí me está gustando este Málaga y también me gustó mucho la inserción de escasía a la hora de sacar el balón junto con Lombán que eso la verdad que dio muchísima más sesión al Málaga y muchísimas más opciones de sacar el balón controlado y de no regalar el balón como ha estado haciendo toda la temporada entonces para mí yo soy de Nachos y me subo a la Nachoneta ahora mismo porque me está gustando detrás hay que echar el candado yo creo que Nacho ha sido yo creo sí hombre yo creo que Nacho ha sido inteligente Nacho llegó en una racha que había el Málaga recibió 10 goles en tres partidos entonces automáticamente él detecta que hay un fallo y es que estamos encajando muchos goles si el Málaga es capaz de mantener su portería a cero está mucho más cerca de la victoria ¿por qué? porque es lo que hemos estado comentando el Málaga no tiene un delantero que meta 10, 12, 15 goles a partir de ahí tú no puedes jugar a los partidos yo tengo una manta y si me tapo la cabeza me destapo los pies entonces Nacho dice a partir del 0-0 a partir de ser sólido en defensa de echar el candado estoy más cerca de ganar los partidos entonces con la Ponferradina se vio de esa manera que es verdad que esto es fútbol en cualquier momento puede encajar un gol pero se vio un equipo que sabe los laterales interpreta bien cuando tienen que subir que con escasión ahí que se filtra muchas veces entre los centrales provoca que haya poco espacio y poco hueco para el rival que es sólido por arriba que no comete errores y a partir de ahí está cerca de la victoria lo tuvo lo que pasa que luego es que arriba pues no tenemos ese delantero ese centro que va a Brandon y le da de cabeza y va mal esa claridad en los últimos metros llegar llegamos pero nos rematamos nos rematamos porque nos falta eso nos falta ese ariete y luego entró Chavarría y a mí me dio mucha mucha pena ver a Chavarría tan pesado no sé si ha tenido problema físico durante la semana pero es verdad que el simple hecho de meter a Chavarría en el campo ya te da otra sensación porque un delantero al final y los equipos como el Liverpool la selección española que tenía del bosque pues puede jugar sin delantero porque es que tienen tanta calidad entre líneas que se meten con la portería dentro con el balón dentro de la portería pero el Málaga necesita un delantero y eso ha sido una de las claves de esta planificación que no ha sido buena el delantero a mí lo que me ha gustado como perdona como bien ha dicho esos fueron los laterales del Málaga Cufres y hoy se me ha olvidado el nombre del chaval de la derecha Víctor Gómez Víctor Gómez iba a decir Víctor pero que tenía un lazo y la verdad que me gustaron muchísimo es verdad que Cufres me gusta más que Javi porque al final tiene muchísimas más llegadas y la verdad que a mí me gustaron mucho y Víctor Gómez hizo un partidazo tremendo a mí me gustó mucho el juego este de los laterales de entrar como locos por la banda a mí me gustó porque al final uno de los dos centros o tres o cuatro centros al final una tiene que caer seguro y no en este partido el que viene yo lo dejo a vosotros Carlos y Asesor y demás y lo de Feba lo de Feba es una auténtica maravilla es una auténtica maravilla vamos es cierto Feba es un futbolista que desde el primer día se le vieron cosas diferentes en el trato de balón en el dinamismo en el recorrido que tiene es trabajador yo no sé cuánto será la cláusula que tenga para quedarse pero yo creo que el Malaga tendría que hacer un esfuerzo por él porque le da otra cosa y aparte tiene 25 años y lleva ya un típico partido creo que era millón o millón y medio están comentando Asesor yo por lo que he leído no es no es no es noticia no es una información como está diciendo Carlos yo he escuchado inferior al millón de euros hagamos una colesta ya hagamos una colesta ya os voy a poner un visum ¿vale? y lo mandáis ahí a lo mejor a lo mejor inferior al millón de euros en 999 mil euros pero es inferior la segunda división pones huchas en la rosaleta cada vez que ha llegado al partido echas 2 o 3 euros se le ve en el anime que técnico es como os dais cuenta ese impulso que pega en el centro del campo de que da 2 o 3 pasos hacia adelante se va de 2 se va de 3 es que es el timón ahora mismo le veo el timón del equipo es el que maneja el equipo y pensar ahora mismo que está jugando en un contexto negativo es decir el Málaga ahora mismo está en construcción con un entrenador que acaba de llegar no está no está en la cresta de la ola y está destacando porque es que está el equipo jugando muy bien y es que al lado tiene compañeros que están muy bien no no es que tiene al lado compañeros a los que le cuesta un mundo general a los que le cuesta tirar tiene a Jairo que hizo un partido que para mí se queda luego entró Paulino en fin jugadores que no están al nivel y él le está rindiendo por encima y destacando sobre todos los compañeros entonces a mí a mí me está pareciendo un descubrimiento bueno feo dice Alonso que él pone 20.000 euros si hace falta Alonso si tienes tanto dinero escúchame tenemos que hablar tenemos que hablar muy seriamente nos vemos en el momento de Alonso a partir de ahora sí sí Alonso amigo de familia que nos lo da a nosotros y luego lo llevamos nosotros allí a la Rosaleda sí y luego lo llevamos madre mía 20.000 euros yo lo firmaba me voy a quedar con una cosa que ha dicho antes asesor que estoy buscándolo por aquí vale ya sabéis que este programita está muy divertido y ha hablado del tema de los jugadores en ataque de la mala del mal estado físico de Chavarría con su lesión y demás con Sekou también en mal estado de forma Roberto que no es un 9 puro etcétera etcétera ante la falta de eficacia ofensiva del primer equipo y ante el descaro que está teniendo Loren Zúñiga en el filial que está marcando goles a pares pregunta número 1 contaríais con Loren y pregunta número 2 ¿por qué Nacho no cuenta con él? y esta no voy a decir quién empieza el primero que se atreva que se atreva Bueno si queréis empiezo yo venga tú dale dale no 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 dale tú asesor dale tú dale tú bueno yo lo comenté en Twitter porque me pareció llamativo porque el chico lo está rompiendo en el filial es verdad que son dos divisiones o tres divisiones menos que es verdad que no tiene que no no está con ese cuajo seguramente Loren y por eso no lo pone Nacho yo creo que Nacho prefiere un poco tirar más de experiencia ese de Brandon Chavarría al final es verdad que la segunda división es una división muy dura los centrales de los equipos saben cómo tienen que interpretar los partidos y demás y entonces a lo mejor por eso el jugador no está teniendo suficiente oportunidad no está teniendo ni siquiera está entrenando con el primer equipo Mira Andrés Caro claro claro efectivamente es que al final los jugadores si no los ponen no los ven es que si no los ponen si no los ponen no los puedes ver entonces yo personalmente es que yo para muchas veces meter a Secu que por ejemplo no lo metería porque se no juega ni un minuto más conmigo en el Málaga pero eso está clarísimo Chavarría sí que le daría más opción porque yo creo que es un tema físico y Chavarría es profesional pero yo iría metiendo un poquito a Loren en situaciones yo creo que el Málaga cuando pase esta situación de nervio y esta situación de ansiedad por conseguir la salvación y si lo podemos conseguir con 4 o 5 partidos yo creo que a Loren se le va a dar la oportunidad lo que pasa que es verdad que la falta de ola la tenemos hoy entonces a Loren hace falta hoy ahí está el debate perdonad perdonadme chicos voy a hacer un inciso porque estoy leyendo aquí un tuit que me ha encantado por un pequeño detalle y os lo voy a compartir aquí para que lo veáis porque es un tuit de un exjugador del Málaga no sé si lo estáis viendo creo que sí que veis aquí en la pantalla Jorge ¿tú lo ves? ¿es Pablo? sí vale un tuit de Vitorino Antunes que bueno que ha respondido a un comentario del Málaga sobre el Málaga Porto que fue el 13 de marzo del 2013 hace ya prácticamente 9 años y dice Vitorino Antunes grandes recuerdos de una temporada histórica pero no es eso lo que me ha llamado la atención lo que me ha llamado la atención es un comentario aquí de arroba Paco Feria 71 que dice un momento histórico de Vitorino junto a Andrés Caro mira a Andrés Caro yo creo que se ve mejor así mira a Andrés Caro de joven lo que es la vida hace 9 años hace 9 años con el Málaga de Champions y hoy bueno pues hoy jugando con el primer equipo quería compartir esto porque la verdad que me ha encantado viendo aquí las redes sociales la historia es que siempre dejan las redes sociales de lo que lo que era el pasado del Málaga un Málaga de Champions y un chaval que ya soñaba con ese Málaga precisamente se me había caído Carlos por aquí no no me salí yo solo torpemente vale pues bueno ya está que simplemente quería comentar eso y bueno respecto al debate pues a ver a ver como como digo yo para que no me peguéis ¿vale? que yo es que quiero dar un poquito polémica Loren me encanta como jugador me encanta sería bueno ponerlo en el primer equipo con la dinámica que tiene eso es una bomba es cierto que sí que puede darle un dinamismo al equipo que lo que cambie totalmente pero es que por otro lado estás haciéndole saltar saltar tres categorías y estás quitando un refuerzo importante al Atlético Malagueño en su objetivo a aumentar una categoría más como como filial que tiene que surtir el Atlético Malagueño vive del Málaga sí déjame terminar ¿vale? claro lo que digo gracias pero por otro lado también voy a comentar un detalle muy importante no entiendo por qué Loren está en el primer equipo y como por ejemplo Roberto que no tengo nada en contra de él pero Roberto no juega en el Atlético Malagueño saltó del juvenil directamente al primer equipo es un jugador que es bueno pero tiene que formarse sin embargo está en el primer equipo Loren en la tercera categoría está demostrando mucho gol y sin embargo está en el Atlético Malagueño entonces estas son las cosas que yo no entiendo a nivel de entidad por qué tenemos jugadores que son buenos y no terminamos de explotarlos aquí tenemos el caso de Andrés Caro que hace mucho que los que vemos un poco el filial sabemos la calidad que tiene y ha tenido que pasar una hecatombe para que juegue por qué estas cosas esta oportunidad no se le da sobre todo en un equipo que presume de tener una buena cantera como ha dicho Pablo como sabe todo el mundo por qué no se le da esa oportunidad antes entonces por eso decía que me dejase terminar Carlos porque empezaba con una reflexión digamos sobre lo que conlleva subir a Loren pero por otro lado también el tema de por qué se le da oportunidades a unos jugadores y a otros no que tal vez hayan demostrado más o hayan demostrado menos por qué no se le da ese pasito de confianza era simplemente la reflexión que quería yo compartir por eso decía que no me pegarais que me dejarais terminar si todo el mundo tiene su propia opinión pero que yo no entiendo eso porque metes a Andrés Caro o subes a Kevin que Kevin a mí me encanta Andrés me encanta a mí todos los chicos de ahí que lo intentan me encantan todo lo que sean filiales ojalá en el primer equipo pues tío mira metes coges a Loren en un partido de la Rosaleda yo que sé un Málaga-Mirandés que vaya 0-0 o 1-2 perdido en Málaga 1-1 o 1-0 ganando y lo metes 15 minutos lo metes 10 minutos que lo hace bien lo metes el próximo partido 20 que lo hace bien 25 y así va mirando examinando y lo va poniendo a prueba lo que no puede ser un chaval que te está metiendo goles y goles y goles que se le caen los goles como brega y no ni siquiera tiene una oportunidad en el primer equipo es verdad que 10 goles 9 partidos creo que llevaba sí pero que yo he visto que hasta con la selección española he metido un doblete hace un par de semanas pero a lo mejor Roberto lo han subido porque incluso el Málaga buscaba un perfil como Roberto arriba no lo sé porque habrá sido pero que te vengo a decir que a mí me chirría mucho esa cosa que no se aproveche bueno si no me equivoco Carlos fue en pretemporada ¿no? sí el anterior míster lo vio y automáticamente lo quiso para el primer equipo vaya como tenía José Alberto porque José Alberto López pues diría que no tenía un delantero con esas características es verdad que las sensaciones que mostró el cantenano en las primeras jornadas fueron buenas fueron buenas y presionaba arriba para el juego de José Alberto López que era un físico del minuto 0 al 90 la verdad es que era un jugador que se adaptaba muy bien a lo que él requería sí en fin son las cosas que bueno que yo lo que es lo que quiero comentar que yo no no es que esté en contra de que suba o de que no suba es el por qué se le da oportunidades más a unos jugadores que a otros yo me acuerdo de Aitán por ejemplo que en un partido hizo una jugada espectacular que acabó en gol y Aitán no ha vuelto a jugar David Larubia el año pasado iba para promesa y es cierto que se ha estancado pero es que no ha tenido más oportunidades Alberto Quintana en pretemporada lo hizo muy bien y una vuelta aparece por el primer equipo el mismo Musa central con Andrés Caro no sé pero yo creo que eso es por gustos de los técnicos Roby es decir yo creo que cuando llega un entrenador al final apuesta por una serie de jugadores y hay algunos que para su estilo de juego como decía Carlos pues le gustaba más un tipo de futbolista en este caso Roberto como decía Jorge perdón le gustaba en este caso Roberto porque presionaba arriba porque mordía porque también tenía cierta presencia en el área que ha metido sus goles también y a lo mejor pues Loren pues para el juego pues no le convence igual que Kevin al principio de temporada estaba despuntando y ahora a lo mejor pues lleva 4 o 5 partidos que no juega a lo mejor el año que viene sale cedido al Cartagena a ver si es que esto es la vida de los filiales muchas veces o explotan o o no tienen o no tienen sitio y hay algunos que se ganan en pretemporada el sitio y otros pues que al final se van estancando como Imal Cázar y es que hay muchos nombres y luego y otros que salen vendidos en cuanto vienen la rompen y se lo lleva otro equipo como Manfonal o como Castillejo en fin muchísimos otros que hay yo también pienso que 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 tiene mucho que ver también la como como ha dicho asesor un poco la confianza que deposite el entrenador en ciertos jugadores yo creo que el Málaga está en un momento en el que si tú por ejemplo a Chavarría lo desplazas para darle más minutos a un filial ¿cómo le puede sentar eso en la confianza a Chavarría o a Brandon o al que sientes? entonces yo creo que lo que necesita ahora mismo Nacho que no lleve muchos partidos es crear un poco ese ambiente de 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 confianza ¿no? de de comodidad entre entre los jugadores con los que cuenta actualmente y ya luego pues pues si el chaval Loren sigue sigue haciendo goles y sigue irrumpiendo sigue llamando a las puertas del primer equipo pues de un momento a otro yo creo que lo tendrá que convocar pero es eso no puede llegar al menos eso es lo que esa es mi opinión ¿vale? no puede llegar y teniendo a unos jugadores que que no conoces o que nunca has trabajado con ellos decís mira pues voy a subir al del filial y tú vas a tener menos minutos a ver yo lo que sí lo que sí es verdad es que viendo que ahora mismo el Málaga no está en una situación crítica en el sentido de que tenga poco margen del descenso yo creo que ya tiene una ventaja ahora mismo considerable como son los 7 puntos viendo que es que no tenemos un delantero puro puro que esté marcando goles Secu lleva un gol Chevarría no lleva ningún gol yo no veo tan atrevido meter a Loren y para mí Loren si no rinde un partido 2-3 en el primer equipo no sería grave o sea la gente no le va a criticar porque no rinda o no sea o no sea lo que se piensa pero es que algo hay que hacer lo que pasa que contamos con el Handicam como ha dicho en su primera opinión sobre este debate es que ni está entrenando entonces como él está ni entrenando porque Andrés Caro por lo menos entrena y demás pero es que este jugador a no pisar y no tomar contacto con compañeros del primer equipo se hace mucho más complicado que debute con el primer equipo esa es la pena porque yo creo que ahora mismo quizás si estamos en la jornada 34-35 perdona 37-38 tres jornadas que no estamos jugando los cuartos no pero ahora mismo que estamos a 11 jornadas que vemos que falta gol oye porque no somos atrevidos que ojo esto puede penalizar al Atlético Managueño que está en plena en plena competición para ver si logra meterse en playoff de ascenso entre los cinco primeros pero bueno pero es que al final el objetivo prioritario del equipo filial es dotar al primer equipo de valor y de sus jugadores entonces metámoslo pero si hemos metido a Andrés Caro y mira cómo ha rendido oye ¿por qué no lo oren? que se lo merece vamos para adelante también digo una cosita muy rápido Robi si me permite muchas veces influye en la decisión de subir a jugadores el primer equipo el tema de los agentes que hablan con otros equipos el dejarse de querer la cláusula el no sé qué el no renuevo el yo quiero más dinero y las cositas entonces esto muchas veces influye y hay jugadores recuerdo por decirte un nombre de eco que parecía que era y todo el mundo lo pedía y mira dónde lo encontramos por ahora y muchas veces las terceras personas y los entornos de los futbolistas le juegan muy malas pasadas a los jugadores asesor el ejemplo clarísimo de Harper clarísimo de Harper y mucho 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 otro es decir que muchas veces decimos y nos ponemos las manos porque nosotros es verdad que tenemos poca información pero la gente que está dentro del club y tiene más es que hace poco por ejemplo a Loren porque estábamos hablando de él venía la Juve a por él y había habido gente de scouting de la Juve estaban pendientes de él es decir que a ver dónde dónde se mueven los entornos y cómo benefician o perjudican a sus propios jugadores voy a leer comentarios chicos que vamos a ir ya terminando el debate Alonso dice yo contaría con Loren quizás para finales de esta temporada en caso de que nos salvemos o quizás para la temporada que viene se pasa por aquí Antonio Padilla dice muy buenas señores vamos Málaga muy buenas Antonio muchas gracias por pasarte decía Loren bueno pero le falta todavía sí claro eso le puede faltar esa madurez por así decirlo y decía también lo que no entiendo es cómo se está diciendo que Víctor Gómez está mejorando cuando falla casi todos los pases ese es otro debate que vamos a traer muy próximamente porque es un tema muy interesante lo que pasa que lo que vamos a hacer ahora chicos ya vamos a ir despidiendo primero a los tertulianos que hemos tenido hoy vamos a empezar despidiendo aquí a asesor por cierto creo que a Pablo se ha leído la cámara pero bueno no pasa nada que asesor nada lo dicho muchísimas gracias por haberte pasado por aquí ya sabes que tienes aquí tu casa ¿vale? gracias gracias a ustedes como siempre un placer participar con vosotros muchísimas gracias hasta luego hasta luego muchas gracias y nada vamos a despedir también a Carlos que bueno ya hablaré contigo en privado ya tú sabes y nada iba a decir que esta es tu casa pero es que más que nunca porque además tú sabes que tú también fuiste el padre de este programa que este programa es nuestro hijo que tenemos ahí suena mal ¿no? suena muy raro por favor por favor Roby basta sí bueno que nada que Carlos tanto sentimentalismo Carlos que adiós está cariñoso Carlos exactamente nada que lo dicho niño que ya sabes cuando tú quieras te pasas por aquí ¿vale? nosotros nosotros llevamos la radio Roby desde 2013 ¿no puede ser? 9 años o sea que padre, hijo y espíritu santo casi o sea que padre, nieto y a mí madre, nieto las nuevas generaciones mi sobrino mi sobrino heredará este programa que lo sepas en buenas manos lo dejamos totalmente bueno pues nada lo he dicho Carlos muchas gracias venga vosotros un abrazo hasta luego acuérdate de salir de cerrar el navegador salgo cierro la puerta después de salir ahí está venga adiós adiós hasta luego hasta luego bueno pues nada esta ha sido la parte del Málaga pero de todas formas por cierto qué gracioso es Alonso bueno pero antes de nada se pasa por aquí José An Escobar muy buena José An bienvenido muchas gracias por pasarte que dice buenas noches y dice dice Alonso iros a un etero Carlos y Roby claro que sí bueno pues nada tenemos avisada ya a Ruth yo como siempre tengo que hacer mis tonterías mientras que entra que aún no ha entrado todo hay que decirlo pero ya sabéis aquí los más veteranos del programa y todo eso que yo cojo el móvil vale ya tengo aquí de hecho el WhatsApp vale y todo y bueno nada le estoy escribiendo aquí un poquito vale qué posturoso soy qué posturoso soy pero bueno ya está y ya está avisada así que en cuanto entre sonará el teléfono así que Jorge ve avisándola tú también porque lo dicho nada vamos a tener ni más ni menos que a Ruth a Ruth Acedo jugadora del Málaga qué jugadora capitana qué capitana leyenda qué leyenda qué historia del malaguismo historia del Málaga club de fútbol femenino aquí en la pelota malagueña Jorge ahora es cuando tú le avisas mira espérate 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 escúchame es que esto es una alegría mira suena el móvil vale lo descolgamos y aparece por aquí ni más ni menos que Ruth muy buenas Ruth bienvenida hola muy buenas qué tal hola Ruth qué tal Ruth muchísimas gracias por estar aquí eso es lo primero gracias a vosotros por la invitación para mí un placer además de hecho aquí ya mismo te van a hacer contratos fijones por direct porque creo que estuviste la semana pasada sí hace poco también estuve por aquí y yo la verdad estoy encantada de estar con vosotros pues ya está pues de lujo pues nada Jorge vamos a empezar con la entrevista a Ruth vale vamos a poner aquí abajo como siempre nuestro nuestro sticker avisando que está aquí la gran Ruth Acedo capitana del Mala Club de Fútbol Femenino yo decía capitana leyenda de todo de todo porque vaya es una alegría tenerte aquí gracias lo primero que te iba a decir cómo te encuentras eso es una pregunta la hacemos todo el mundo a nivel personal y a nivel anímico con todo esto del COVID con todo esto que ha pasado etcétera etcétera entonces cómo se encuentra Ruth pues la verdad que Ruth se encuentra bien centrada en su estudio en el fútbol por suerte este año hemos hecho un gran año hemos conseguido el ascenso y a nivel personal pues terminando mi carrera de enfermería ya estoy por fin en mi último año y muy contenta pues mira está genial Jorge ya que has preparado también la entrevista dale todo tuyo pues Ruth ya sabes que es un placer tenerte buenas tardes aquí con nosotros qué tal y nada coméntanos cómo y cuándo empezó Ruth a darse cuenta de que el fútbol era algo tan importante en tu vida desde siempre me ha encantado el fútbol desde que era pequeñita y jugaba en el parque con los amigos y poco a poco fui creciendo y a medida que iba sumando etapas y creciendo y subiendo escalones en el Málago hasta llegar al primer equipo y el cambio de de profesionalidad por así decirlo en un hotel el año con Antonio Contreras cuando conseguimos el ascenso a primera y tú ya tenías que tomarte las cosas de otra manera ser profesional cuidarte gimnasio y ahí pues el fútbol pasa a ser lo primordial tu día a día por así decirlo perfecto y cómo es cómo es ese día a día de una jugadora del Málaga Club de Fútbol Femenino bueno bueno pues ahora mismo mi día a día es entrenar por la mañana si tengo gimnasio después pues gimnasio después y si no ducharme, comer y para práctica en el clínico de 3 a 10 ese es mi día a día de luna a viernes eso no para y después tú y yo que me quejo también por el trabajo y fíjate aquí tenemos a Ruth también que no para es que realmente hoy en día es que estamos todo el mundo así tenemos que que dividirnos para para vivir pero bueno cuando haces lo que te gusta lo haces con gusto bueno además además Robby hace una cosa fundamental que es que no deja su pasión su pasión deportiva lo que es el fútbol y por supuesto no abandona lo que es lo fundamental en la vida que es la parte de formación y la parte profesional que es fundamental que puedan que sea un gran esfuerzo para ella y para las demás jugadoras o profesionales y demás es muy importante lo que es saber combinar y saber centrarse para tener tanto el gusto personal de jugar al fútbol o practicar deporte como el no dejar los estudios que al final es lo que te va a servir de base para tirar en el futuro y poder subsistir de ello al final tenemos que ser conscientes que por desgracia el fútbol femenino no nos va a dar de comer en el día a día y por eso tenemos que tener unos estudios algo en lo que es subceptarnos y todas somos conscientes de que tenemos que realizar unos estudios compaginados con el fútbol pues sí además que es así pues gracias hoy por fin se ha creo que se ha se ha confirmado que la liga Iberdrola va a ser profesional la próxima campaña y eso es algo muy positivo y al final de eso se trata de ir dando pasos poco a poco hasta que el fútbol femenino pueda ser profesional no decimos que queremos igualdad económica sino igualdad de oportunidades y de eso se trata de ir poco a poco hasta conseguir la igualdad de oportunidades además Rú que llevabais luchando muchísimo tiempo por esta profesionalización llevabais bastante tiempo y por fin ya se ha logrado después de incluso poder producirse huelgas incluso y demás porque claro la situación de desigualdad era evidente sí además perdón perdón no no si si habla si tú eres la invitada habla al final había que hacer algo para conseguirlo porque ya no se podía seguir aumentando el tiempo de no pasa nada no pasa nada no pasa nada el fútbol femenino ya es un hecho de que tiene que ser profesional y se tiene que trabajar para ello claro sí yo de hecho iba a decir que bueno de hecho el fútbol femenino el deporte femenino en general aquí en la pelota malagueña hablamos mucho de deporte femenino y de hecho en Malaga aquí tenemos obtenemos a vosotras que sois unas campeonas tenemos a las chicas del balonmano femenino que son otras campeonas tenemos la primera edición en el fútbol salal atlético torcal es que no sé por qué a las chicas no se os da como tú dices ya no se hablan las mismas oportunidades oportunidad para que seáis profesionales o sea en ese sentido yo estoy totalmente de acuerdo la verdad perdón es que tenía que soltar este alegato también Jorge dale sigue pues no te comento es obvio el auténtico como hemos comentado al principio el auténtico temporadón que ha tenido el equipo con ese ascenso y con esa confirmación de liderato ¿cuál crees que ha sido el éxito para cosechar esta grandísima temporada? ir todas a una trabajar en equipo y estar muy concentrada y concienciada del objetivo al final por desgracia el año pasado sufrimos un doloroso descenso que no esperábamos nadie y fue un verano complicado ocurriendo ocurriendo varios hechos puntuales que mucha incertidumbre pero al final decidimos quedarnos apostar por el club y de paso a paso porque para volver se necesitan muchos pasos pero el primero era subir este año y lo hemos conseguido así que estamos muy contentas porque poco a poco en esta dinámica trabajando y esforzándonos tenemos que seguir así para volver a recuperar la categoría de donde se merece estar que el Málaga tiene que estar en primera Pablo creo que tú te querías hacerle también alguna pregunta ¿no? Sí yo tengo un par de preguntillas lo primero buenas noches Ruth Hola Pablo ¿qué tal? Y bueno después de de arrasar en esa segunda división porque habéis arrasado estas invistas esperabais a principios de temporada ¿teníais esas expectativas de de digamos ir tan sobradas en en la competición? Bueno nuestras expectativas no iban en un futuro sino en el ir o sea es muy típico pero en el ir al partido a partido en ganar cada semana y por suerte hemos conseguido el objetivo sin haber perdido ningún partido eso es muy importante pero ya te digo hemos conseguido el objetivo ya seguimos planteándonos el no perder ni ningún partido que queda nos quedan cuatro y para nosotras es muy importante no perder ninguno de esos cuatro partidos somos muy ambiciosas a pesar de ya tener el objetivo cumplido Jorge un momento inolvidable Rú esta temporada fue ese partido bueno el primero de ellos que jugó el equipo femenino tú sabrás por donde voy en el grandioso en el templo le llamamos ¿no? en el templo de Manavista en la historia de la Rosaleda no sé cuéntame ¿es inolvidable? ¿es tan bonito como cualquier aficionado cree que es? ¿o cualquier futbolista? cuéntame es más bonito todavía la verdad que uno de los hechos muy importantes que hemos conseguido el equipo femenino este año ha sido romper esa barrera y que el femenino pueda jugar en la Rosaleda desde aquí quiero volver a agradecer a Manolo Gaspar a José María que nos dieron la oportunidad de cumplir uno de nuestros sueños porque al final somos muchas las compañeras y malaguistas que soñábamos desde pequeñas con jugar en la Rosaleda y tuvimos la oportunidad de jugar en el templo como bien has dicho de cumplir uno de nuestros sueños y de encima pasar de ronda en la Copa de la Reina fue un día muy emotivo muy bonito y que espero que sea cada vez no sea novedad y que sea más rutina que se siga repitiendo porque para nosotras ya te digo es como una experiencia inolvidable y hablando de lo que es la Rosaleda en el entorno en un equipo que ya sabemos que es de primera visión que es de un campo de máxima categoría ¿tú qué crees que se debe hacer desde el club para que el equipo el Manolo Club de Fútbol Femenino vuelva a estar en la máxima categoría? Categoría que nunca debió de abandonar el equipo Bueno Bueno al final el club es evidente que ha pasado por una mala racha todos hay que entenderlo y estar unidos ser familia y apostar por el femenino invertir en él al final nosotras somos jugadoras de la casa este año pero si el año que viene hay que si subimos de categoría que no sé si lo sabéis pero se ha creado una nueva división Sí como más realmente permanecemos en el mismo escalafón ¿no? Sí Te iba a preguntar A seguir paso a paso pero sí hemos subido y para ello hay que reforzar la plantilla hay que mejorar el proyecto ofrecernos más horas de gimnasio cuidarnos al final para tú seguir creciendo y profesionalizando también tienes que ir de la mano del club y creo que forman una parte muy importante de ello Pues sí Pablo preguntas Sí bueno yo siempre en las entrevistas me gusta me gusta preguntar algo que puede ser muy recurrente pero yo creo que define muy bien a cada persona porque al final vosotros aunque vosotras aunque os veamos por la tele o aunque os veamos bueno por la tele es complicado vuestros partidos pero el tema de los deportistas y los futbolistas que digamos que están como en una burbuja yo creo que una pregunta que a mí me gusta mucho hacer es ¿tú tienes algún referente alguien que te haya inspirado en ser futbolista alguien que te haya ayudado o alguien que tú te fijabas en la forma de jugar o algo así? De pequeña siempre me ha encantado Puyol por desgracia cuando yo era más pequeña no se veía tanto el fútbol femenino aún se ve poco pero no he tenido la oportunidad de tener referente femenino hasta que me he hecho un poco más grande pero sí que ya de más mayor una de mis referentes Irene Paredes jugadora del Barça y me gusta mucho y como de mi familia que me ha apoyado o me ha inculcado eso del fútbol no he tenido así nadie que me inculque pero sí que es cierto que he tenido la suerte de que toda mi familia me ha apoyado siempre en lo que yo quería me han apoyado en estar conmigo y creo que eso también es muy importante Sí Te voy a preguntar yo también porque estoy aquí con las redes sociales intentando contar o sea contar todo lo que nos estás contando pero yo tengo que hacerte también alguna pregunta porque mira Ruth bueno estás considerada no sé si lo sabes si no yo ya te lo digo yo Sí lo sabes Sí lo sabes Sí, ¿no? Sí lo sabes Pues ya está mira estás considerada como una de las 50 mujeres más influyentes de Málaga y bueno personalmente también con todo merecimiento porque eres capitana del club este club tan bonito ¿vale? este escudo tan bonito que ves aquí ¿vale? Eres historia del Málaga Club de Fútbol Femenino eres bueno eres una leyenda ya en el Málaga Club de Fútbol Femenino por así decirlo entonces mi pregunta es ¿cómo llevas tú eso de ser el coraje y corazón de las chicas del Málaga Femenino? Pues sinceramente con mucho orgullo para mí el Málaga es el equipo de mi ciudad valores como el compromiso la fe coraje y corazón creo que ser del Málaga es una pasión y no sé para mí es un orgullo representar los valores del Málaga y poder disfrutar de llevar la camiseta cada fin de semana para mí la verdad que es un lujo y ojalá pueda hacerlo muchos años más y como ya bien he repetido antes hacerlo de nuevo jugando en primera ojalá nos encantaría la verdad aquí disfrutaríamos todos porque aparte de tener aquí este programa también son muy seguidores del Málaga en todas las categorías y nosotros alucinamos cada vez que contamos cada fin de semana lo que habéis liado porque nosotros bueno tenemos un medallero interno y estáis bastante arriba de hecho ya te lo digo las chicas son las dominantes y nosotros disfrutamos cada vez que decimos venga hemos tenido una mala semana pero bueno llegamos a Málaga Club de Fútbol Femenino y pum venga subidona y a tope también quería agradeceros vuestro apoyo durante toda la temporada por desgracia el fútbol femenino como bien has dicho o todo el deporte femenino no tiene esa visibilidad ni ese apoyo y desde Sport Direct siempre hemos recibido ese apoyo esa visibilidad y creo que es muy importante también agradeceros que siempre estéis a nuestro lado y siempre vamos a estar si si soy como dicho con confianza sois nuestras niñas por así decirlo nosotros siempre vamos a estar con vosotras Jorge sigue bueno ya no lo he comentado antes yo creo que se le da la máxima categoría hasta dónde puede llegar este auténtico equipazo que conforme a Málaga Club de Fútbol Femenino cuál es el límite ni el Málaga Femenino ni creo que nadie debería de plantearse unos límites creo que trabajando esforzándose seguir soñando puede llegar hasta donde tú quieras y por qué no este equipo no tiene límites con trabajo constancia y mucho esfuerzo puede llegar hasta donde quiera Pablo ¿alguna pregunta más? no por mí ya estoy servido vale pues voy a leer algunos comentarios vale y aún te dejamos una pregunta más aparte tenemos aquí algunos comentarios sobre ti que bueno dice Alonso 31 Ruth contrato vitalicio en el Málaga por favor solo digo eso ojalá que sí ojalá que sí tenemos aquí a Den Irmos que dice Ruth gran deportista y mejor persona además también añade lo que me ayudó en todo el proceso con el cruzado y lo agradecido que estoy sí la verdad que gané un amigo yo hace un par de años sufrí una rotura de ligamento cruzado y fue algo que me marcó mucho no solo a nivel futbolístico sino también a nivel personal lo sufrí lo viví en mi propia carne por así decirlo y al ver que él se lesionó no dude ni un segundo en ofrecerle aunque sea la mínima ayuda porque son momentos complicados en los que necesita gente que te entienda te apoye y la verdad que el fútbol por así decirlo me ha regalado un gran amigo que desde aquí te mando un abrazo grande eso sí tu amigo te manda también un palito porque dice pero aún no ha aparecido por el Arguelles esa confianza ha chapillado en el Humana Tequera y también quiero darle la enhorabuena que hace poco se clasificaron para la fase final y al final tenemos que apoyarnos entre todo entre todo el deporte malagueño tenemos que apoyarnos y tirar para arriba porque hay mucho y muy buena calidad de deportistas efectivamente nuestro lema aquí en este programa en la pelota malagueña es que todo deporte malagueño merece ser comentado eso es un lema que hacemos siempre y bueno aquí hablamos del Málaga pero es que hablamos también del Vélez de la Antequera de la tercera edición de vosotras hablamos también de balonmano de futsal todo lo que podamos hablar hablamos eso siempre bueno Ruth última pregunta esta te va a sonar un poquito ¿vale? porque yo sé que aquí en la casa te habrán preguntado por lo del pescaíto con limón y sin limón ¿verdad? seguro que te han preguntado eso está claro lo que pasa que nosotros dijimos hombre no nos vamos a copiar de frecuencia malaguista pero vamos a hacer algo también que sea malagueño y al final pues ¿qué salió? el campero ¿y qué pasa con el campero? pues nada que aquí estamos los que preferimos campero de pollo y después está Jorge que prefiere campero normal entonces la pregunta es campero de pollo o campero normal lo siento mucho Jorge pero campero de pollo ahí está a Ruth que elija lo que quiera a ver Ruth es una leyenda es que Ruth dice que tenemos que comer todos campero normal y todos campero normal o sea eso está clarísimo pero sin embargo mira encima Jorge encima es súper inteligente y prefiere un campero de pollo si es que estamos aquí todos con el pollo menos tú si es que si es que no sé no sé Jorge ya hablaremos en privado hay que corregir algunas cositas claro tienes que aprender de Ruth aquí lo tienes por supuesto una leyenda y encima sabes lo que es un verdadero campero bueno pues si no tenéis ninguna pregunta más Ruth no te quitamos más tiempo ¿vale? bueno yo por decir una única cosa Ruth yo primero agradecido por las facilidades que has dado para la entrevista la verdad es que ha sido muy cordial el contacto y ha estado ha sido pro la entrevista en todo momento y segundo me ha gustado la entrevista todo y demás pero lo que más me ha encantado es que todo el mundo que nos está viendo y todo el mundo que nos está escuchando sepa insisto como puede mezclar y puede llevar se a cabo en el día a día tanto lo que es el deporte como el estudio y yo te agradezco y eres un referente para muchos que estés tanto haciendo deporte y que ame este deporte y que sea tan bonito para ti como que sigas con los estudios porque para mí eso Ruth vale muchísimo gracias a vosotros como he dicho antes es un lujo tener a gente como vosotros que nos apoye que nos respalde y gracias a ti Jorge gracias a todos vosotros ha sido un lujo estar aquí con vosotros y espero muchas más entrevistas y celebrando mucho más ascenso con Sport Direct y con la pelota más a la vista por supuesto yo tengo algo que añadir por último antes de que se vaya que quien me iba a decir que yo la primera tanda de penaltis que iba a haber en el estadio de La Rosaleda iba a ser de este equipo un equipo que hasta hace poquitos años a excepción del año que estuvo en primera que si se le dio un más bombo nunca ha tenido la repercusión que yo creo que merece porque igualmente soy deportista soy aunque no no soy de ese rango de profesional para mí si soy profesionales y nada digamos lanzarte un mensaje de apoyo tanto a ti como a todo el equipo que habéis hecho una temporada espectacular que 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 tengáis mucho más éxito que ojalá os podamos ver más veces en el estadio de La Rosaleda porque la verdad que fue un momento muy especial más que por el partido por la por el contexto y y nada que tengáis mucha suerte gracias Pablo muchísimas gracias de verdad al final ese día sí que se vivió que nosotras vivimos en Málaga tenemos pasión coraje corazón y creo que así lo vio la afición que lleva un malaguismo en vena y creo que también conseguimos transmitirlo a la afición así que gracias por tus palabras y ojalá como bien has dicho el Málaga femenino siga avanzando y creciendo gracias a todos seguro que sí seguro que sí Ruth estoy segurísimo pues nada Ruth no te vamos a quitar más tiempo para que puedas seguir bueno supongo ya será casi la hora de la cena si vas a cenar un campero ya te acordarás de nosotros y demás pero bueno lo he dicho es de noche es de noche campero normal que es de noche que pesa mucho no hay campero pues nada Ruth no se puede pasar con los granteros tampoco hay que cuidarse hay hay exacto muchísimas gracias Ruth por tu tiempo y nada lo dicho aquí vamos a estar siempre apoyando al Málaga Club de Fútbol Femenino muchas gracias un abrazo grande para todos hasta luego pues nada la entrevista Ruth como siempre magnífica aquí en la pelota malgueña ha sido ha sido un lujo y bueno ya lo hemos puesto por las redes sociales y ya se lo ha dicho Jorge también que hay que agradecerle tanto el tiempo que nos ha dedicado ella ¿vale? como por supuesto las facilidades por el Málaga Club de Fútbol Femenino también por supuesto el contacto que nos han ayudado aquí internamente en Sport Diaries Radio todo o sea que al final para hacer pues eso entrevistas de las que nos gustan porque es que lo hemos dicho antes todo el deporte malagueño merece ser comentado y por supuesto las chicas las chicas del Málaga Club de Fútbol se merecen de todo porque son espectaculares en fin Jorge vamos a terminar ya con el Málaga simplemente con la clasificación rápidamente próxima jornada y vamos a meter un poquito de turbo ¿vale? vale pues te comento respecto a la clasificación liguera la jornada está cerrada desde el día de ayer y el Málaga Club de Fútbol ocupa la decimosexta posición con 37 puntos 9 partidos ganados 10 partidos empatados y 12 perdidos se mantiene como la jornada anterior la distancia sobre el descenso en 7 puntos respecto a la próxima jornada el Málaga que jugará a domicilio en el estadio Fernando Torres que es un duelo vital un duelo directo con la zona de descenso y es que juega ante el Fuenlabrada el próximo sábado día 19 de marzo día del padre a las 16 horas que sepas que como vamos a regular de tiempo te libras de hacer el partido de la semana pero te lo hubiera puesto no obstante Juan ¿qué partido sería este? el partido de las unidades muchas gracias Juan siempre al quite bueno Jorge vamos a hacer un pequeño análisis del rival te pongo la musiquita que está ahí escuchándose y todo tuyo dale pues la próxima jornada como hemos comentado será ante el equipo madrileño del Fuenlabrada el entrenador que es José Ramón Sandoval será su segundo partido tras sustituir al destituido exmanaguista Sergio Pellicer debido a los malos resultados ay Pellicer actualmente se encuentra el equipo madrileño en descenso en la posición vigésimo tercera y está a nueve puntos de la salvación que actualmente la marca el Sporting de Gijón vigésimo primera creo ¿no Jorge? vigésimo 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 respecto al último resultado en Liga llegó la derrota en el partido de ida en la Rosa Leda el equipo malaguista ganó ¿vale? ah no disculpadme disculpadme el último resultado de Liga del Fuenlabrada fue derrota en la Roma Leda ante el Rosa Zaragoza con el debut de José Ramón Sandoval por el resultado de 2 a 1 respecto a la racha de resultados lleva actualmente tres derrotas consecutivas y acumula siete partidos sin ganar actualmente lleva 18 puntos como local y 8 puntos como visitante y como dato anecdótico es el peor equipo a domicilio es peor equipo a domicilio que los malaguistas eso tiene mérito que los malaguistas por eso lo comento respecto al último ahora sí resultado contra ellos fue en el partido de ida en la Rosaleda y se produjo la victoria malaguista por 1 a 0 con gol de Peivernos respecto a la máxima amenaza tiene al jugador que fue ex jugador de primera división conocido como Esperodreón que lleva ocho goles y es el jugador que más minutos acumula en toda la temporada con 35 años y respecto a los malaguistas que se encuentra en el equipo marineño tenemos actualmente a Alex Mula a Adrián excapitán y a Ontiveros esperemos que la ley de la X no haga efecto porque Alex Mula siempre juega bien contra nosotros Ontiveros vendrá un poquito picadito y bueno y a Adrián González que la última vez que jugó contra nosotros de hecho nos metió un gol si mal no recuerdo así que con el Zaragoza creo que fue así que nada bueno un día tenemos que tener a Adrián González aquí a ver si podemos tenerlo porque esa sería otra entrevista muy bonita la verdad así que a ver si podemos conseguirlo nosotros vamos a seguir adelante vamos a hablar un poquito por encima de la segunda Real Federación Española de Fútbol con musiquita ahí de fondo bien ambientada y nada vamos a empezar hablando rápidamente de la Antequera una Antequera que bueno que realizó un gran partido pero perdió en los instantes finales frente al líder Córdoba por 0 a 1 un gran ambiente en el Maulín un duelo de nivel muy igualado entre ambos equipos pero bueno que finalmente los cordobeses se llevaron con gol de Omar Perdomo en el tiempo añadido que lástima que lástima la verdad contra el líder por su parte el Vélez empató frente al Jerez por 0 a 0 y bueno y acumula una mala racha porque solamente suman dos puntos de los últimos 15 cumpliéndose un mes de su última victoria eso sí lo positivo es que se vuelve con un punto del histórico municipal de Chapin y con el objetivo de cambiar la dinámica la clasificación en cuanto a los equipos malagueños el Vélez es noveno con 34 puntos y el Antequera es décimo segundo con 30 puntos el líder como siempre el Córdoba 58 puntos y ya no voy a decir ascendido pero con muy buena pinta y cierra la clasificación el San Fernando porque el colista el Panadería es Pulido lleva tres victorias en los últimos cuatro partidos vaya locura de categoría en la próxima jornada tenemos un Vélez contra el Cádiz B el Vélez que recibe al filial cadista que es décimo y que está justo por debajo del Vélez con 32 puntos un duelo para dejar la parte baja bastante lejos en este fortín que es el Vivar Tellez Vivar Tellez que por cierto aquí normalmente en esta casa se suelen sortear entraditas así que estad atentos el Antequera por su parte tiene que visitar al Cacereño al segundo clasificado con 49 puntos un rival muy complicado que solamente ha perdido una vez como local es el segundo mejor local de la categoría voy a para la musiquita por cierto se escucha bien ya la musiquita ¿no? magnífico pues nada vámonos con la tercera división con la tercera Real Federación Española y nada vamos a comentar unas cuantas pinceladas como siempre en clave malagueña en clave malagueña el líder juventud de Torremolino se empató a cero contra el club deportivo al Aurino el Atlético malagueño venció 4-0 al Torre Perogil con dolete de Lorenz Úñiga con gol de Julio Martínez y gol de Isi Fomba por su parte el Marbella sigue como un cohete tras vencer por 0-2 en su visita al Atlético por cuna con goles de Isuardi de penalti y Rufino el Torre del Mar hizo una manita una goleada al Interchín Melilla anotando Dani González Mimu por partida doble Chico Ruiz y Raúl Fernández el palo por su parte empató en el nuevo San Ignacio contra el contra el Huétor Vega el tanto del cuadro paleño fue de Falu Aranda la UD San Pedro sin embargo cayó derrotada 1-3 contra el Almería P y anotó Álvaro por parte del cuadro local y por último bueno la Laurín de la Torre que poco pudo hacer cayendo cayendo a derrotada perdón 3-0 contra el Motril la clasificación pues nada Alonso está por ahí porque sabéis lo que viene cuando hablamos de la clasificación pues empezamos hablando de na 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 líder na 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 líder como siempre el liderato ahí de de Juventud de Torremolinos líder Juventud de Torremolinos con 55 puntos pero es que el Marbella está con 49 a la segunda plaza el Atlético Malagueño está sexto con 44 puntos a nada de entrar en los puestos de play de ascenso en la mitad de la tabla está el Palo Fútbol Club noveno con 38 puntos con 37 la U de Torre del Mar recién ascendido hay que recordarlo y en la zona de descenso de 4 equipos tenemos 3 equipos malagueños la U de San Pedro con 25 puntos a Laurín de la Torre con 24 el Club Deportivo Laurino con 23 la próxima jornada nos deja un Almería B Atlético Malagueño un gran partido Huétor Vega contra Unión Deportiva San Pedro duelo malagueño a Laurín de la Torre U de Torre del Mar Club Deportivo Laurino se enfrenta al Huétor Tájar y otro duelo malagueño y vaya partidazo segundo contra primer clasificado Marbella Juventud de Torremolinos va a descansar el Palo Fútbol Club y entre semanas el Atlético Malagueño y el Alaurín de la Torre tienen un duelo pendiente que se disputará el miércoles a las 8 de la tarde ay que coge un poco de aire Jorge muy por encima el Málaga femenino pues como comentamos en el inicio el Málaga club de fútbol femenino que logró una nueva victoria a domicilio ante el Rambla por 1-3 al descanso se llegó con 0-0 se puso el equipo malaguista 0-1 y 0-2 y en el último cuarto de partido aunque recortó distancia a las locales finalmente Futu a escasos minutos en el final puso el 1-3 definitivo con respecto a la clasificación el equipo que como hemos comentado es líder de forma matemática perdón 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 ¿qué has dicho? es un líder ahora sí pues líder con la friolera de 62 puntos 20 partidos ganados 2 empatados y se mantiene invicto y la próxima jornada que será ante el Almería en casa en el Roma Luz no este fin de semana sino el próximo es decir el día 27 de marzo en horario a determinar por cierto ya se ha activado nuestro moderador especial en Twitch ¿vale? convocado por Alonso primero ha sonado por décimo tercera con el Juventud de Torremolinos aquí lo tenéis 13 veces ya pero es que ahora con el Málaga Femenino pues ya son 14 veces lo que se ha cantado aquí líder desde que pusimos el bot y eso que el bot lo pusimos hace unas pocas semanas no es desde principio de temporada así que una locura una locura esto no sé si tenías algo más Jorge o pasamos a no, nada más ya hemos comentado clasificación y presa más jornada que como he indicado no es este fin de semana sino el próximo fin de semana vale pues entonces nos vamos con el baloncesto pero eso no lo tengo que decir yo no, no, no eso tiene que decirlo alguien que sabe baloncesto espectacular Daniel y bueno ya está que los ánimos no están muy bien ¿no Pablo? ¿qué pasa con el Unicaja? pues no pues el Unicaja no da la talla ante el Gran Canaria y se aleja del playoff en una dura derrota 76 a 59 los de Buen Navarro sufrieron la incómoda defensa del Gran Canaria y estuvieron negados en anotación los errores defensivos provocaron canastas totalmente a placer de los canarios sobre todo en el tercer cuarto con el marcador en contra que el Unicaja intentó a la desesperada desde el triple engancharse al marcador engancharse a a un rayo de esperanza para para darle la vuelta a la situación pero no tuvieron éxito el encuentro se abrió y los locales hicieron sangre sin Butel y sin Jaime Fernández Navarro no consiguió dar con la tecla en las rotaciones y se mostró muy 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 pesimista en rueda de prensa y dijo que el Unicaja no es equipo para clasificarse a playoff en datos estadísticos tenemos datos nefastos 8 de 31 en triples por parte del Unicaja tan solo el 25% Brizuela fue el MVP con 13 puntos 3 rebotes y 2 asistencias 11 de valoración y Muni totalmente desaparecido 0 de 6 en triples solo 4 puntos y menos 7 en valoración creo que es la peor valoración que recibe un jugador de Unicaja esta temporada el Gran Canaria por su parte tuvo un acierto del 40% desde el triple y sus jugadores sumaron un 92 de valoración por el 50 de valoración en el Unicaja que mal Jorge por cierto como se nota que hoy está haciendo la sección alguien que sabe de baloncesto como es Pablo no me ha dado tiempo de decirlo antes al principio del programa y no me entretengo mucho porque ya sabes que el tiempo va en regular pero que Pablo nos ha ayudado con esta sección esta semana se ha encargado él y de hecho ha preparado un par de debatitos que además es que a mí no se me ocurrirían así que nada Pablo lo primero ya sabes te lo agradezco otra vez ya sabes que soy muy pesado y nada lo segundo cuéntanos que nos traes de debate pues lo primero comentar que esto ha sido un baño de realidad del Gran Canaria a la Unicaja derrota ante un rival directo que hunde aún más a la Unicaja en la tabla y digamos que fuma ya las aspiraciones de Unicaja de entrar en playoff y yo lanzo la siguiente pregunta ¿el efecto Navarro se ha acabado o aún puede meter al equipo en playoff? Aquí tenemos ya debajo como siempre el debate y bueno voy a empezar yo hablando yo la verdad que viendo cómo ha ido el desempeño del Unicaja esta temporada yo no he pensado en el playoff ni siquiera cuando vino Ivón Navarro yo lo que quería es que esta temporada ya terminara porque es una temporada ya que el equipo está no voy a decir muerto porque no es la palabra exacta porque aún tiene momentos de lucidez pero que ya tampoco hablaría tal vez de fin de ciclo puede que sí pero el caso que yo creo que el Unicaja ya necesita que esta temporada termine desconectar y empezar un nuevo proyecto ¿vale? eso puede ser compatible precisamente con lo que he dicho con el cambio de ciclo pero empezar un proyecto ya más centrado digamos en en ir a un objetivo en concreto y me explico matizo mis palabras estas temporadas pasadas hemos visto que cada temporada el Unicaja ha reforzado el 80% de la plantilla tiene 12 jugadores te quedas con 4 o 5 ficha otros 6 otros 7 etcétera etcétera tal vez esta temporada haya que hacer lo mismo sí pero ya ficharlos con un perfil determinado todos para buscar una identidad propia ¿vale? entonces me he ido un poco por la rama sobre el debate pero a lo que voy yo creo que más que acabarse el efecto Navarro esta temporada hay que salvar los muebles y que ese efecto Navarro empiece la temporada que viene porque la temporada que viene Unicaja tiene que volver a ser ese equipo competitivo yo creo que este año ya no vamos a entrar en playoff y ojalá me equivoque pero tampoco vamos a ganar la Basketball Champions League esta temporada ya hay que salvarla y reducir los daños colaterales al máximo y ya está no digo mucho más sino yo muy rápidamente comentar que es cierto lo que tú dices hay que hacer una limpieza tremenda del vestuario porque si es verdad que desde que ha llegado Navarro hay jugadores que están dando otra imagen otra actitud podría decirse como puede ser por ejemplo Butel que el otro día en Rumanía dio la cara de un pasito adelante pero para mí no siguen siendo insalvables ese tipo de jugadores estoy de acuerdo en que se debe hacer un proyecto en torno a Navarro porque un entrenador perdón que me gusta que tiene carácter que digamos que tiene unas ideas muy claras y tiene yo creo que en su mente tiene muy claro el perfil de jugadores que necesita para hacer lo que él quiere y si mientras que se conserve a Navarro yo creo que ya se debe mirar a la siguiente temporada tampoco estoy muy de acuerdo en la forma que expresó ese mensaje de que Unicaja no puede considerarse un equipo de playoff creo que sin tampoco ser optimista de no no os preocupéis que vamos a llegar no eso tampoco pero también puede ser por estar en caliente después de la derrota pero creo que no estuvo del todo afortunado en sentenciar de esa manera que el equipo no puede llegar a playoff sí a ver perdona Jorge ahora te di la vez muy rápidamente Pablo yo puedo estar de acuerdo contigo pero yo prefiero un entrenador para mí que diga las cosas como son y cualquiera que sepa un poco de baloncesto que yo tú sabes que yo no sé mucho pero sé lo suficiente para saber que el Unicaja no va a llegar a los playoff es cierto que duele es como si tú dices el Barça no va a ganar la Liga el Madrid no va a ganar la Champions etcétera etcétera es un comentario que duele pero es que por desgracia en el caso del Unicaja ahora mismo es una realidad tal y como lo dijo tal vez no fueron las formas pero el mensaje es el que es no podemos pedir playoff a un equipo que lucha por salvarse ahora mismo y acabar en nada como quien dice acabar en la zona o sea nuestro objetivo por muy triste que sea no es salvarse nuestro objetivo es no sufrir ahora mismo y eso es lo más triste pero es que es la verdad perdona Jorge que iba a comentar no que luego está bueno yo estoy un poco de acuerdo con lo que con lo que se ha dicho es decir el equipo con estas declaraciones nos quejamos antes de que Fotis cuando estaba entrenador hay que ver la rueda de prensa que hacían polémica yo creo que ayer no estuvo Navarro afortunado en sus declaraciones siempre decimos que es muy importante el factor psicológico voy a pronunciar algo que nunca se ha pronunciado en este último año en toda la oficina de Unicaja cuidado con la LEP es decir estamos a una victoria del descenso o sea con un margen de una victoria sobre el descenso perdonad yo no sé hasta qué punto es positivo que sí que hay que que esto es la realidad y que realmente el equipo no está para jugar en playoff pero hasta qué punto Robby después de perder de la forma que has perdido le viene a venir al equipo que públicamente digas que no que no somos un equipo de playoff y si el equipo ahora entra en una barrera psicológica en una barrera psicológica y empieza a perder más partidos y se acerca al abismo de la LEP que es algo que no pensamos en 30 años pero creo que no fueron para nada afortunadas las declaraciones de Navarro tenía que haberse medido totalmente y si es un calentón pues tendrá que a nivel interno decir o pedir las explicaciones oportunas al equipo que evidentemente los datos estadísticos están ahí la valoración del equipo fue pésima los tiros que se han comentado fueron pésimos a la distancia ese tercer cuarto que fue a apabullar el equipo muy bien pero tú no puedes salir quedando tanta jornada diciendo que es que no que este equipo no es de playoff porque es que metes en una barrera psicológica al equipo que para nada nos viene bien y bueno yo quiero creer que igual no nos da para los playoff pero que este equipo con Navarro se va a mostrar mejores ya tiene mejores sensaciones en estos dos partidos más nos vale que el equipo siga cosechando victorias porque es que lo que os digo como hay un bloqueo como comentamos en la edición de fútbol como hay un bloqueo psicológico de estos jugadores y no tienen hacia delante cuidado cuidado con la zona de descenso pues es que eso es fundamental es que no podemos volver a como estábamos con Casicari lo que más lo que más se ha reprochado de Casicari era que que el vestuario estaba psicológicamente fatal incluso Navarro cuando llegó lo dijo que eran jugadores que estaban en un estado mental pésimo ahora lo que no puedo hacer tampoco es decir mira chavales que nos vamos para abajo para mí no es manera tampoco de cambiar de darle la vuelta a la tortilla el decir no es que están mal pero yo digo yo no les meto confianza voy a leer voy a leer unos comentarios aquí de Alonso porque Alonso no sé le encantan los conceptos y bueno lo primero que él como es es de la familia como quien dice entre comillas tiene privilegio hasta para ordenar cosas por así decirlo y mira lo que dice Alonso dice Pablo raja todo lo que quieras de la unicaja o sea que te da vía libre para que rajes siempre con educación pero bueno también comenta que no lo va a meter en plío que va a luchar por la permanencia y da gracia claro si en eso estamos de acuerdo entonces pero es la forma de lanzar el mensaje para mí que ahí ha fallado vale hablando de fallos cosa que me encanta encadenar ¿qué pasa con el segundo debate? porque va sobre algunos fallos ¿no? sí comentar que el unicaja estuvo negado de cara a canasta los cajistas solo anotaron 8 triples de 31 intentados y además Navarro además lo comentó luego en rueda de prensa sufrió mucho con la rotación con esas bajas de Butel y Jaime yo pregunto ¿habría competido más el unicaja si hubiera contado con esos dos jugadores? vale ¿quiere empezar tú esta vez Jorge? no, bueno yo lo voy a hacer rápido al final son los que son no puedo ponerme a pensar en otras secciones y demás de qué pasa si no está el otro jugador es que lo que es Pablo es que está lo que están si no se puede contar con Butel o con Jaime o con otros lesionados es que lo que hay lo que tú tienes o lo que se presupone en este equipo por el presupuesto que tienes es que deben de un rendimiento mayor y me da igual que haya dos tres cuatro lesionados se ha cambiado el entrenador se ha venido tres o cuatro tres fichajes nuevos es que más no podemos pedir es que si las bajas son lo que son el equipo tiene que saber sobreponerse a nivel psicológico a nivel físico y a nivel competitivo y tiene que tirar hacia delante no me puedo acordar de jugadores que están de baja para lograr ganar un partido de la zona media baja la clasificación de verdad que para mí no es excusa a mí el mayor problema que tiene el Unicaja y lo he comentado ya más de una vez es que no tiene plan B por así decirlo pero no tiene plan B no por nada sino porque al final los jugadores que tiene son jugadores de un perfil determinado que es a lo que yo me refería antes y qué quiere decir eso que sí que tenemos muchos jugadores que son buenos en teoría desde la línea de tres puntos pero es que resulta que no vamos a tener buenos partidos siempre no tenemos un Stephen Curry más quisiéramos tener a un Curry precisamente eso sería un espectáculo qué quiere decir eso que los días que tenemos un mal acierto como es este caso 8 de 31 que no me acuerdo el porcentaje no sé si lo habías dicho tú antes Pablo 25,8% 25,8 26 para ser positivos un 26% de anotación es horrible entonces dices tú vale si un equipo no tiene el día que pruebe al plan B que es jugar por el interior pero es que el Unicaja a pesar de reforzarse ya hemos dicho más de una vez que no tiene juego interior está claro que con Boutel y con Jaime sumando aportando y demás el Unicaja compite más pero al final el problema es el de siempre que cuando no tengas un día de tres sea Jaime sea Boutel sea Brizuela sea quien sea el Unicaja está condenado a un milagro para llevarse ese partido y ese es el mayor problema que tiene este Unicaja y por eso decía yo en el primer debate con esto ya termino porque hay que acelerar un poco más por eso decía yo que en el primer debate que hay que hacer una limpia no es que sea un un nuevo ciclo es hacer un proyecto con una definición suficiente para tener plan A B y C si hace falta si yo yo creo que la clave en este debate es que que la plantilla no no está capacitada para para suplir ciertas ciertas bajas porque y Navarro yo creo que tampoco no le he hecho la culpa porque sinceramente yo creo que es que no no supo qué hacer porque no se vio impotente porque comentó luego que probó a Carlos Suárez de 4 de 5 a Camerón Oliver también de 5 jugadores que no que no juega que no son suposiciones naturales entonces es cierto que un equipo como bien dice Robis debe tener un plan B de si me falta este yo tengo a este a este y voy a decir y voy a hacer esto pero cuando tienes estas limitaciones en plantilla y hay jugadores que no dan la talla porque naturalmente no pueden dar la talla en una posición que no es la suya pues es muy complicado competir si al final el problema es eso es lo de siempre leo un comentario rápido y nos vamos al futsal dice Alonso pues Jaime vamos a tener tres o cuatro sean más de baja creo haberle ido y creo que con ellos quizás si se hubiera competido más aunque más que ellos o sea más que ellos creo que es la actitud en lo que dice en lo que dice Alonso así que nada bueno este ha sido el debate del unicajo y ha sido un poquito un poquito cortito pero bueno vamos a vamos a seguir adelante vamos a hablar del futsal rápidamente vale del futsal tengo que comentar varias cosas de Lu Mantequera pero las voy a resumir vale porque después en las medallas voy a darle el justo merecimiento por un lado que consiguió un empate en liga vale cuatro a cuatro en una de las canchas más complicadas de la categoría iban perdiendo cuatro a dos en la segunda parte y consiguieron remontar así que nada el objetivo del ascenso sigue ilusionando una plantilla centrada en conseguir la fase decisiva de esta temporada un ascenso que está en la tercera plaza con 49 puntos a dos del segundo clasificado el Peñíscola y con siete ventajas para salir de la zona de playoff una zona de playoff que ocupa el full energía Zaragoza que es el próximo rival y bueno una victoria seria espectacular ya para sellar prácticamente el acceso a los playoff y todo esto que estoy comentando este empate todo esto que viene tras haber conseguido este 8 de marzo vale este 8 de marzo hicieron historia y aquí sí que me tengo que parar aunque sea 30 segundito porque es que estas cosas hay que hay que comentarlas esta música misma de fondo eso mismo porque es que este 8 de marzo quedará para siempre la historia del viso querumante que era que logró la gesta de colarse entre los cuatro mejores de la competición de la emoción y de las sorpresas de la copa del rey y es que el cuadro antequerano derrotó al Aspil Jumper Rivera Navarra por 9 a 5 y bueno algunos dirán ¿quién es el Aspil este que tiene nombre de chuchería o lo que sea? pues bueno para quien no lo sepa es el octavo clasificado de la primera división de Fusal octavo clasificado mitad de la tabla luchando por playoff pues llegó el humante que era y dijo 9 a 5 venga tremendo ya está no digo más porque me vengo muy arriba del Fusal femenino Jorge te lo digo yo rápidamente si quieres nada comentar eso que no se pudo disputar el partido las chicas viajaban a Urense pero un caso de positivo por COVID en la plantilla en la plantilla del Atlético Torcal hizo que este partido se suspenda se dará una nueva fecha próximamente y del Málaga Fusal Jorge del Málaga Fusal duelen entre el primer y el segundo clasificado un partido vibrante un partido en el que el equipo visitante los almerienses jugaron prácticamente durante gran parte del partido con portero jugador y finalmente el equipo de Toleste Kini que ganó 5-4 que refuerza el liderato es más lo amplía y te has anticipado pero ahora con respecto a la clasificación es líder como hemos dicho ante con 49 puntos distanciado en 4 puntos sobre el segundo clasificado que precisamente es el Sporting de Almería la próxima jornada será este fin de semana no sino el siguiente ante el Bailén 2008 a domicilio el próximo sábado como he contado 26 de marzo en horario a determinar pues sí y bueno por último la sección las medallas peloteras la sección favorita de nuestros equipos y no me voy a enrollar bronce para Luz de Torre del Mar por ese 5-0 si es que con ese 5-0 si no entraban en el medallero pues apaga y vámonos un recién ascendido en la tercera Real Federación Española con la permanencia casi conseguida trabajazo enorme la plata para el Mala Club de Fútbol Fusal y es que cada semana aparece en el medallero porque esta vez un 5-4 al segundo clasificado es que se merecen estar en el medallero otra semana más no se cansan de ganar vamos chicos y el oro pues lo he dicho antes estaba claro la clasificación a la Final Four de la Copa del Rey bien vale un oro para los chicos de Lu Mantequera y es que los tiene como como dos bemoles perdonadme la expresión los chicos de Tete dos bemoles por no decir pues esos pues esos coscorrones ¿vale? totalmente merecido enhorabuena equipo y nada chicos vamos a llegar ya al final del programa vamos a despedir directamente porque ya está ya está todo está todo listo sí Jorge es cierto el tema del balonmano muy rápidamente que se me ha pasado con las prisas las chicas ganaron 30-21 al San Quirce y son cuartas las chicas del Málaga Costa en la Liga Sobal el Ibero Quinoa compitió pero cayó derrotado en la pista del Granollers por 31-29 y son últimos a 11 puntos de la salvación y a falta de 9 partidos y el y el Trot Málaga que también cayó derrotado en el primer partido en la fase de los play-offs por el ascenso son octavos y reciben al Club Cisne Colegio en los Sauces el Sauces el sábado 26 a las 6 de la tarde me quedo sin aire chicos perdonadme bueno pues nada llegamos al final del programa aquí ya a lo loco porque ya lo saben somos somos la pelota malagueña Pablo muchas gracias como siempre tío un placer enorme gracias a vosotros que soy un equipazo y yo siempre estoy encantado de estar aquí con vosotros un placer como siempre muchísimas gracias Pablo Jorge buenas tardes a todos muchas gracias a todos los que nos han visto y nos escuchan espero que les haya gustado el programa la grandísima entrevista de la capitana y nos vemos la próxima semana efectivamente la próxima semana se va a despedir aquí un servidor Roberto Zorrilla como siempre agradeciendo Sport Vieres Radio que le decimos que acabamos una hora acabamos 5 minutos más tarde muchísimas gracias por supuesto perdonad y nada ya lo saben la pelota malagueña como siempre cada lunes justo después vale de bandera cuadros que eso lo tengo que decir porque si no me riñen en privado bueno pues nada muchísimas gracias a todos como siempre y nada volvemos la semana que viene muy buenas noches un saludo un saludo un saludo un saludo estar juntando a la gente a la gente a la gente